Visto, hay cierta celebración atribuible a... ¿qué? Pues a que ayer de nuevo fuimos líderes de audiencia y con mucha diferencia. Así que... ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar llego! Cuando la vi Ella sonrió Mis ojos solo vieron En Judy su disfraz Me gusta A su lado yo corrí Y la emité Noche feliz Que me enamoré Mi corazón desde que la vi Tiene una ilusión La quiero La quisiera hacer Sin el antifaz Para el que pudiera ver Su bello rostro sin disfraz Judy con disfraz A bailar llego Cuando la vi Ella sonrió Mis ojos solo vieron En Judy su disfraz Me gusta Me gusta La próxima la llego yo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La quisiera hacer Sin el antifaz Para que pudiera ver Su bello rostro sin disfraz Yudi sin disfraz A bailar llego Cuando la vi Ella sonrió Mis ojos solo vieron En Judy su disfraz Vamos Hay que ponerse en el tajo Venga Gracias Gracias chicas Un aplauso para las Gogot Por favor Que de aquí se van a una discoteca Hay que hacer el plato público Oye Que hemos terminado el mes de febrero Siendo el programa líder En su franja horaria Y cuidado porque ha empezado marzo Y estamos plantando cara ahí Que bien Eso está muy bien Estamos peleando Que contentos Y eso es así Bueno y tiene que haber regalo Claro yo digo Regalo para el público Sí ¿Os lo merecéis? Por supuesto Ellos dicen sí ¿Por qué? A ver Porque sí Porque siempre nos siguen Porque vienen con ganas de pasarlo bien Dándonos cariño Por todo No pero escúchame Que se ha hecho un estudio Y se sabe por qué Las mujeres Siempre tienen razón Hay cinco motivos Por los cuales Atiendan los hombres No os distraigáis ahora Hay cinco motivos Por los cuales Las mujeres Siempre tienen razón ¿Lo saben? No pero no voy a hacer recuerdo ¿Quieren saber qué motivos son? Venga Sí Yo sí Mira Porque sí Porque no Por todo Por nada Y por si acaso De esa manera Tú Recuerda Recuerda Conversaciones Pero Eva Porque sí Pero Eva Porque no Pero no sé qué Por todo Pero Eva Por nada Bueno por si acaso Eso te suena A alguna conversación Que hayas tenido Con alguien ¿Eh? ¿Y el tú sabrás No sirve? No 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 El tú sabrás también Ya pero eso Es problema mío Ya o del otro ¿Tú sabrás? Sí Pero ¿Qué te parece? Tú verás Tú verás Pues tú verás Lo que regalamos al público Porque algunas Pues yo creo que el público En un día como hoy Por favor Que entren los regalos Para el público Que se los tienen que poner además ¿Sí? Vamos Uy qué bonitos los colores Me encantan Pues para este fin de semana Va a hacer falta Juan No para hoy A ver por favor Ir pasando Los Exactamente Tú vete pasando Dale un puñado Son chubasqueros Y ellos se lo pasan Venga Lo repartimos Venga Repartimos Hacen falta ya Hacen falta ya Venga Son chubasqueros Chubasqueros Rico chubasqueros Oiga Ay qué bueno chubasqueros Qué bonito De colores Vaya que dar Ideales de monos Bonísimo Para el fin de semana Queda agua en toda Andalucía A ver qué pasa Son de vuestra talla o no Sí pero si esto está ya única Esto está bien Ya lo sé ¿A ti también te está bien? No Mira 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 Ese es bueno Ese es bueno A ver un momento Hay buenos y malos Os ha tocado los malos Sí porque hay algunos Que son muy finitos Juan No es que son muy prácticos Eso lo echáis luego en el bolso Porque eso es muy plástico ¿Quién habrá sido el encargado Pedro? Pedro Pedro ¿Tú has sido el encargado de los plásticos? Pepe Pepe ¿Tú has sido tú? Nadie se hace responsable Dime Bien ¿Qué tú no has cogido? A ver público Hay que ponérselo porque vamos Dime dónde es el público mientras y todo Pues nosotros vamos a decir Mientras que el público Que ya Se coloca a los chubasqueros de colores Viene esta tarde Sí De Alcalá del Río Sevilla Bienvenidos Vienen de la asociación Vida de Mayores Veracruz Y traen una importante también Aportación al Banco de Alimentos Que ya están los compañeros Dispuestos con su cámara A ver porque hay que ver Si funcionan los chubasqueros o no Vale Cujeta Dale No Juan Ahí va No Juan Uy ¿Qué le ibas a hacer? No funciona Dale Dale No Yo no tengo No sale Dale Dale A tope No sale No sale No sale Caen muchos cables Caen muchos cables Que no se puede Juan Mejor que no A ver un momento ¿Por qué no sale agua? ¿Por qué? Sigue la manguera Sigue la manguera Pues porque acaba aquí en Pepe ¿Cómo va a tener agua? Ay Dios mío Gracias Pepe Pepe Oye ¿Qué foto tiene esta gente? Mira que chulo Y lo cuantarra Bueno Oye Ahora en serio ¿Creéis que le podéis dar alguna utilidad? Sí ¿Sí? Oye Os hace un tipazo Y sobre todo Os hace un pecho precioso Pero es que de nada tan colorida No, 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 no Impresionante Bueno Tenemos que mostrar también la merienda Porque no solo se han acordado De las familias que más lo necesitan Sino que también Y Juan va para allá ya creo A mostrar esa maravillosa merienda ¡Qué barbaridad! Una maravillosa merienda abundante Hay de todo, ¿no Juan? Por lo que veo Sí Hemos llamado al párroco Porque van a morir 4 o 5 esta tarde ¿Por qué? ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad! Pues hombre Me decía que hay pastelillos de coco A ver ¿De coco? Ruiz De coco Sí De coco Ruiz No, en serio Que tienen de todo Y han traído pan Y tortilla Y diferentes peciños Con azúcar Y ha traído 10 kilos Uno de los invitados Sí, nuestro invitado Miguel también ha aportado 10 kilos De productos no perecederos Vámonos para atrás Que vamos a matar a la compañera No, te vamos a matar Aquí estamos Bueno Venga Porque estamos aquí viendo cosas Gracias Alcalá del Río Público Gracias A poco que se haya fijado el personal Lo que hay aquí Juan, me encanta Es una maravilla Entenderán Entenderán que hoy queremos Como tantas veces que hemos tenido ocasión de hacerlo Y lo haremos en el futuro también Destacar el trabajo artesanal Aquel que en un principio pueda parecer No tiene seguidores Continuidad Nos da cierto miedo Nos lo tienen que contar Y hoy yo creo que les va a llamar mucho la atención Porque a mí me tienen maravillado Y a mí Igualmente Esto que hay aquí Y ya que estamos en cuaresma Que estamos en plena Semana Santa casi Que ya está aquí a la vuelta de la esquina Contamos hoy con la presencia De uno de los orfebres más conocidos de España Del mundo, por tanto Del mundo, por tanto Así se está con nosotros Fernando Marmolejo Adelante Cuidado con la elección Bienvenido Fernando, un placer tenerte Bienvenido Encantado de tenerte aquí Fernando Pasella Entre sus maravillas Bueno, Fernando que pertenece a una saga de orfebre Muy conocida Quinta generación de orfebre Si no me equivoco Y aprendió del maestro Que era su padre Que incluso tiene un museo Sí, en Santiponce donde vivimos Y donde yo tengo mi taller Pues allí tiene El ayuntamiento le dedicó un museo Hace ya unos años Se consideraba y se considera El orfebre del siglo XX Que no era cualquier orfebre su padre Sí, era Era un personaje maravilloso Porque yo tuve la suerte De disfrutarlo mucho tiempo Muchas horas ¿Como alumno? O sea, ¿era buen profesor? ¿O como padre? Deduzco que sí Sí, como padre Y como empresario Fue una persona magnífica también Y bueno, como maestro Pues lo tuve y lo disfruté mucho tiempo Gracias a Dios ¿Y de verdad esto te ha gustado a ti? ¿Porque te lo ha pedido el cuerpo? ¿O porque como llevabas toda la vida Ya has tirado para adelante con esto? Muy buena pregunta ¿Eh? Sí, sí Pues mira Con el paso del tiempo Yo a mí mismo Me he dicho Qué suerte has tenido Te han puesto donde tenías que haberte puesto Porque me siento orfebre Y eso es muy importante Muy importante Sentirse torero Sentirse orfebre Pues yo me siento orfebre Pero bueno O sea, ¿que crees que no podías haber hecho otra cosa Que lo que estás haciendo Lo disfrutas Al menos con tanto gusto Y yo creo que también tenemos imágenes y cosas Que hizo tu padre Porque hizo tu padre Verdaderas maravillas Lujos que se han quedado Para el resto de la humanidad Sí ¿Cómo? Él se sentía muy satisfecho Del camarín de la Macarena Esa es su obra más importante Es un escándalo Estamos viendo imágenes ahí detrás Ahí, mira Esa es la corona De la Virgen del Mayor Dolor de la Cena La Virgen de la Bella Eso lo he hecho para Toledo Para la Virgen de la Estrella O sea, ¿que encargos vienen? Eso quería comentar Que nosotros en Sevilla Que es donde radica nuestro taller Pues tenemos encargos ya de toda España Y también quería decir Que en Andalucía En toda Andalucía Están floreciendo Pequeños talleres Gente joven Que está aprendiendo ¿Sabes? Y una de las cosas Mira la Peana de la Virgen de la Bella Una de las cosas Que es muy importante Es la transmisión del oficio Que el oficio Lo aprendan Sí, pero la gente puede pensar Que tenéis una actitud gremial Es decir, aquí no va a entrar nadie Porque esto es un coto cerrado Y esto se lo enseñó yo A mi hijo y mi hijo Y quiero que la gente sepa Que tú estás encantado De transmitir conocimientos Totalmente Mi padre era un hombre Muy generoso Decía que manos que no dan Que esperan Entonces tú tienes que tener Una conducta generosa Un pensamiento generoso Y transmitirle a la juventud Y yo me preocupa mucho La juventud Hay pocos aprendices Hay escasez de aprendiz Porque además las escuelas Están No están todo lo potenciadas Que tenían que estar Bueno, vamos a Estamos en televisión Vamos ya Sí, porque yo quería De todas las cosas Sí, a ir mostrando cosas ya No, no, pero movimiento Vamos a enseñar A la vez que hablamos Tú pregúntale lo que tú quieras Pero explícanos Qué tenemos aquí Porque la gente en casa Bueno, aquí tenemos El tesoro más importante De la época tartésica Que apareció aquí En las riberas En Carambol El famoso Carambol Aquí hay partes Yo estoy ahora Terminando de completarlo Bien, pero vamos a decir A la gente Que estas joyas Fueron encontradas Aquí cerca de Camas En Sevilla Que tienen origen fenicio Ahí está Y a mí me asombra Permíteme que te diga ¿Cómo es posible Que ellos con las técnicas Los hornos Y la capacidad En la fundición ¿Cómo crees tú Que pudieron hacer esto? Pues mira ¿Esto es fácil? No es fácil Mi padre decía una cosa Había pieza de orfebrería De esa época Que no se explicaba Él Como maestro De la orfebrería ¿Cómo se podía conseguir eso? Y sabe que decía Que probablemente Ganaran la libertad Claro O sea, esclavos Que con este tipo de trabajo Podían quedar Artesanos Artesanos Que en las conquistas Y en las guerras Pues se lo llevaban Porque eran Trofeos O eran patrimonio Que se podía mover Era un buen artesano Y dice Parece que Esto es como si Se ganaran la libertad Con esto Y decirle A ver Y un buen orfebre Tiene también Una buena mesa Yo imagino Que estas serán Tus herramientas Fernando ¿Qué herramientas Utilizas Y qué métodos O qué paso se sigue? Explícame la torta Por favor Porque la gente Ha de saber Levantamos cámara Compañeros Esto le llamamos pegote Esto data Desde el 1500 Hay referencias De esta Pez Que se llama Esto es una liga De sustancias Como la perrubia Todos naturales La almagra La tiza El aceite Y hay una particularidad En este oficio En Sevilla Y en Andalucía Que claro Resulta que cuando llega el verano Pues se calienta El ambiente Y esto recibe Ese calor Que hay en el ambiente Y se pone muy flácida Se pone muy blanda Por lo tanto Tenemos que tener Pegotes de verano Y pegotes de invierno En el invierno Hace mucho frío Y entonces El trabajo Pero además Esto es fundamental Para que después Y esto tan básico Tan simple Es fundamental Porque admite La profundización Claro Esto es lo que Lo que ocurre con esto Le voy a dar unos golpecitos Sí, sí, sí A mí no Mira como suena Suena A que está El hueco Que tenemos aquí El hueco está lleno De esa P Vale, vale De esa Si no estuviese lleno Lo atravesarías Sonaría como Como que la chapa Se está moviendo Y se atravesaría Y entonces No tendríamos El volumen Que deseamos tener Esto A mí me encanta Lo que ocurre Es que Todos los días Tengo que estar corriendo De verdad te encanta Estar dando martillazos Todos los días Hombre Y tengo una nieta Que se llama Adriana Que tiene 6 años Que ya Que si la vieras Con 4 años Como manejaba El martillo y el cincel Yo me quedé Impresionada Tu hijo José Luis También está contigo Mi hijo está conmigo También está encantado De seguir esa tradición De familia Eso es Eso que tú estás trabajando aquí ¿Podemos mostrar al público? Esto es Una moldura De plata Toda cincelada a mano ¿Eso es todo plata? Plata de ley Cincelada a mano Has mirado todo lo que traías ¿Tienes apuntado todo lo que traías? Hombre, yo sabía Que venía a un sitio Donde había mucho control Te lo digo porque la cosa Está muy mala Mucho control dices No, no te fíes No te fíes de nadie Esos son modelos De mi padre De trabajos Que hizo mi padre Tu padre El trabajo Del que más orgullosa Se sentía Decía que eran las azucenas Eso es Eso es que tenía yo ganas De la giralda Porque me llama la atención Dice mi padre Que era el prioste de la giralda Ahora yo soy el prioste De la Virgen de la Esperanza Podemos ver imágenes Creo que tenemos Las azucenas de la giralda Los compañeros De tener todas esas imágenes Porque yo creo que merece la pena Mira Esas son las de bronce Que puso mi padre Prioste Explica exactamente Para que la gente en casa Sepa lo que es Eso en una junta de gobierno Sobre todo las que tenemos aquí El prioste es el que El que cuida el patrimonio De la hermandad Eso está hecho por tu padre Eso está hecho por mi Ahí trabajé yo también Con mi padre Ahí está mi padre En el momento de preparar El anclaje De las azucenas de bronce En lo alto Ahí no pasamos miedo Porque el andamio Estaba por fuera Esa es una miniatura Una maqueta Una maqueta que hizo él Para presentar el trabajo Maravilla Nosotros procedemos Mi abuelo Que era José Marmonejo Díaz Y su hermano Manuel Marmonejo Díaz Eran de la provincia de Huelva De Santa Lalla Y vinieron a Sevilla Y empezaron a trabajar juntos Tengo una carta De 1911 Donde le pide Un señor de Francia Una reproducción De una de las fuentes De las casas de Sevilla Y tenemos la original En casa Y le pide una rebajita también O sea que eso ya existía De la rebajita ¿El Vaticano Ha hecho algún encargo? El Vaticano Concretamente no Pero yo tenía Una ilusión muy grande Marca el Vaticano Antonio No, pues allí hay Un trabajo mío En el Vaticano Que ahora es Que igual no está Igual no está el Papa ¿Sí? ¿Tú crees que está el Papa? Pregunta por Bergoglio De mi padre Bueno, este Belén Que tenemos aquí Es un Belén de plata Precioso Este Belén de plata Le llamaba a mi padre El Belén del Papa Sí, para que lo puedan ver en casa A ver ¿Qué le llamaba? Perdona El Belén del Papa El Belén del Papa Le llamaba Cuando había un En Sevilla Había un Una O sea Un acontecimiento grande Pues mi padre siempre hacía un Belén Tiene uno hecho para la Expo Cuando se hizo la Expo ¿Qué materiales, por favor? Esto es plata de ley Y ágata Y perlitas Y perlas De río Pero todo de verdad Todo auténtico Sí, todo de plata, claro No, como ahora todo es falso No, nosotros Sí, pero esto es real No, no digo vosotros No, no Tú bien sabes Hay unas imitaciones Sí, sí Pero bueno En nuestro oficio Es siempre verdad Y además Como decía mi padre Si se cobrara Por estas cosas Lo que realmente vale No se hacían Porque esto En el fondo Bueno La satisfacción de trabajar De ser feliz Y de tener Bueno Un oficio como el que tenemos Que Dice que es muy importante Para ser un buen orfebre Saber dibujar Eso es indispensable Porque mira Una de las cosas Me llama la atención Porque bueno Tú puedes ser Cierta habilidad Eso está dibujado por ti Por ejemplo La corona aquella Esa sí Vamos para allá Si hablamos de dibujar Y podemos Siempre que podamos Mostrar imágenes Mira El buen orfebre No solo El buen orfebre No solo tiene que saber dibujar Tiene que tener pasión Y ponerle pasión A su oficio Es esto que dices tú Cuando ya la cabeza Te lleva sola Porque estás sintiendo Eso Cuenta eso Eso es lo que a mí me pasó Cuando por primera vez Me tuve que poner delante De un encargo Que mi padre se puso malo Y ya no podía Entonces fui Y me decía mi padre Niño Cuando tú vayas Hace un trabajo O una corona Para una virgen Tú le vas para allá Y le dices a la virgen Que te diga Cómo quiere que sea la corona Que verás Cómo la virgen te lo dice Bueno Llegué a Estepa Me puse delante La virgen de la esperanza Y le dije a la virgen Que cómo quería Que fuera la corona Y yo Esperaba Pero también me dijo Echa una miradita Y los que están más lejos Que menos hablan Vete para allá Porque seguro Que son los que más saben Me veo a dos allí En un banquito Calladito los dos Me voy para allá Digo Oye Ustedes Soy de la hermandad Dice Sí Digo ¿Ustedes cómo les gustaría Que fuera la corona? Dice A nosotros nos va a preguntar Digo Sí a ustedes ¿Ustedes qué soy? Somos los priotes de la virgen Mira a quién fue a preguntar Fíjate ¿A dónde tenía que ir? Bueno Me dieron unas nociones De lo que quería Y esa misma noche Cuando llegué a mi casa Y sirven de inspiración Claro Me puse a dibujar De todas maneras Los nervios en el estómago Los tienes cuando te hace El encargo Una hermandad Que ya sabes Que el rostro de su virgen O de su cristo O de la figura Que ellos quieran representar O que quieran adornar O que quieran ornamentar Esto es muy difícil Interpretar El gusto de la gente Y que eso no quede Claro, lo que esperan Ahora estoy haciendo Una corona para Vera Almería Que la entrego ahora en mayo Qué buena Y otra para He hecho una para Galas Parra Que está de mismo ser Murcia De Murcia Bueno pues Hay que transmitir En tu trabajo Esta es la de Almería Esta es la de Almería Pues qué bonita Que lo vayan viendo En papel Primero se dibuja en papel Allí mis paisanos Así va a quedar Bueno, está quedando preciosa Estás loco de contento Cómo va el trabajo Cuando se aprueba el dibujo Porque el dibujo ha gustado Y el presupuesto ha gustado Se hace un contratito Siempre hay que hacer un contrato Sí, es muy gracioso El contrato es muy gracioso Eso es muy importante Un contrato El contrato que amarre Al otro una mija Y un poquito Y cuando ya está firmadito El contrato Y te han dado ya Un poquito de dinero Eso es Pues entonces se hace la maqueta Que esto tarda un rato Y luego tiene que ir aprobando fases Sí, que esto tarda un rato Que es que parece un ratito Sí, pero que no Esto tiene faena Y esta virgen que tenemos aquí Esta es la virgen de los reyes Que está en plata de ley y marfil Esta virgen De este tamaño Pero por ejemplo Permíteme la introducción Brazos O sea, manos Rostros Eso quién De marfil ¿Pero lo tallas tú también? No, no, no Vamos a ver El orfebre Es orfebre Es orfebre No es escultor Entonces El orfebre que pretende Cualquiera lo podría pensar Sí, no Pero un escultor Te ha modelado esto Y ya después Tú lo que haces Es modelar la plata Dice mi padre ¿Qué materia más dura Para moverla Y para dominarla A base de golpe y fuego? El escultor coge Y el barrito es muy blandito El tallista con la madera Bueno El modela El escultor Y ya después nosotros Eso que ha modelado De barro Lo convertimos en plata A base de coger referencia Y dándole golpe Pero el movimiento Se lo debe dar siempre un escultor Tenemos quien suceda Por tanto Aquí va a haber tiempo La familia Marmorejo Esto va Aquí hay marmoleo Para rato Aquí hay marmoleo Para rato Porque tu hijo está Y la nieta Hemos dicho que anda Lo que tiene Es que haber más aprendices Eso es Que hay que animar A la gente más joven A aprender A los talleres A abrir las puertas A ser generoso A pensar en la juventud Que la juventud Necesita que se le oriente Muchas veces Que hay muchas carreras Están muy bien Pero después resulta Que están a lo menos En un bar Fregando vasos Y son arquitectos ¿Entiendes? Porque están las cosas muy Estos oficios tradicionales Que están vivos en Andalucía En ningún sitio de España Están tan vivos Como en Andalucía De hecho vienen de fuera De Andalucía Para Toledo Para León Nosotros trabajamos Para toda España Y como nosotros Los demás gremios Público ¿Les gusta el trabajo Del orfebre? Maravilloso ¿Les gusta el resultado? Es una auténtica maravilla A nosotros nos ha gustado Y mucho Que nos hayas visitado Esta tarde Yo te agradezco mucho Un verdadero placer Muchísimas gracias Fernando Fernando Que sigas trabajando Con tanto gusto Tanta necesidad Y tanto ayuntamiento Muchas gracias Y a perseverar En esto que es un arte total Me fascina Muchas gracias Muchas gracias Qué maravilla Había que verlo Había que verlo A mí todo eso Yo me podría sentar Al lado A verle trabajar Me siento incapaz De hacer nada Pero verlo Qué maravilla Porque es algo Tan poco frecuente Es tan inusual Yo no me sentiría capaz Ni de empezar A hacer un esbozo Dibujo como una niña chica Fatal No, no Ahí estás exagerando Dibujas peor Que una niña chica Sí, pero es verdad Es verdad El otro día me dice ¿Qué es esto? Y digo No sé qué es Un niño con una cartera Y dice Una vaca ¿Qué dice Juan? Eso no es verdad Ya te estás pasando Ahora te voy a dibujar Una vaca Para que la veas Y luego me dirás Es un niño con una cartera Siempre me hace lo mismo Bueno, pero a ellos Los distingo muy bien No los dibujaría bien Pero sí los voy a presentar Para que ustedes ya Vayan conociendo en casa Quienes son las personas Que hoy nos visitan Y que intentan acabar Con su soledad Tres personas Comenzamos por Bonnie Bonnie, lo has dicho Vale, vale Es que Eva no sabía nada Público Cada vez que digamos Este nombre Queriendo o sin querer Aparecerán O sea, por ejemplo Ahora mismo le dice Bienvenido, Bonnie Y esto, y esto Es genial, es genial Ahí está, ahí está Pero quedarnos Mientras que hable de Bonnie No, no, no Si lo bueno es No, no, no Que nos tenemos Toda la tarde aquí Sin salir Pues sería genial Que estén toda la tarde Bailando Sí, hombre No se oye nada Ay, me ha encantado De verdad Con lo que me gusta A mí Bonnie Me encantan Qué fuerte Y a ti te ha gustado también Que te veo reírte mucho ¿Bonnie? No Exacto No puede No vamos a empezar Bueno, pues Este hombre Este hombre Que tú ves aquí Tiene Cien de cincuenta y un años Dejo ya de cantar Porque si no va a llover Un poquito más Sí, sí, sí Deja de cantar Bueno, a vosotros No os preocupa que llueva Ya tenéis chubasquero Cincuenta y un años Soltero Sin hijos Reconoce Ay, que está muy solito Bueno, este hombre Viene de los palacios Sevilla y su vida Ha estado marcada Desde el día de su nacimiento Ya que en el parto Parece ser que hubo problemas De falta de oxígeno Utilizaron unos forces En fin, dañaron Y eso hizo Que tenga un sesenta y seis por ciento De discapacidad intelectual Pero que es algo Que no afecta para nada Para llevar una vida normal Como cualquier otra persona Si él lo dice Que tiene esa discapacidad Ni por su Para nada Nada, ni su movimiento En fin Porque él lo dice Yo no he sabido Ya verán ustedes Está bien que lo informes Que lo diga y tenemos que saberlo Y que la mujer lo sepa La señora que va a llamar Pero que vamos Que él hace una vida Absolutamente autónoma Sin ningún tipo de problema Considera que no ha tenido suerte En el amor Por tanto, espero que esa suerte cambie Porque ella necesita una compañera Y dice que necesita encontrar La horma de su zapato Bueno, mucha suerte ¿Has visto que no he dicho el nombre? ¿Qué? ¿Cómo es Eva, eh? ¿Qué? ¿Cómo ella? ¿Sabes? ¿Cómo diciendo? Pero sin llegar a... Ahora, otro día ¡Ega, vámonos! Ay, Juan, que me ha asustado Siempre se asusta, siempre Saludamos también a Maite No hay sorpresas con ella, ¿no? Maite, buenas tardes Hola 58 años tienes Vienes desde San Pedro de Alcántara En Málaga Y nos contará que se divorció Hace ya... Málaga Málaga Sí Hace 19 años Del padre de sus hijas Con el que se casó Para escapar de una situación Que vivía en casa Nada agradable, nada fácil Pero Ella confiesa que Tiene pánico a la soledad Y eso le ha hecho quizá Enganchar una relación y otra O no sé Que no soporta estar sola Exactamente Y dice que se ha agarrado A muchos clavos ardiendo Clavos de orfebre ¿Qué te ha gustado? A ver cómo lo he colocado ahí Toda la mañana ensayando Lo público Bueno Ahora sí que necesita A un compañero Espero que tenga suerte Un hombre que te quiera De verdad Que te valore Y que te dé ese cariño Que necesita Suerte Pero empezamos charlando Esta tarde con Miguel También ha traído aportación Al Banco de Alimentos Que yo le he dicho antes Gracias Miguel 80 años Viene desde Arcos de la Frontera En Cádiz Nos contará que perdió Su mujer A los 54 años Y él dice que se hizo Una promesa Mientras que estuvieran Sus hijos en casa Él no quería meter A ninguna mujer Pero claro Tras años de soledad Nos pide ayuda Este hombre necesita Encontrar Una buena compañera Bueno Compañeras como han tenido La suerte de algunas personas De encontrar aquí Y de venir a contarlos Como es el caso Juan y medio ¿Cómo es el caso de quién? ¿Cómo se llama él? ¿Lo digo? No, tú misma ¿Cómo se llama? Bonnie Pues vienen a buscarte Ada No, pero aquí va a hablar De la boda Por eso Mira, pues que se queden aquí Que se queden aquí Un momento A ver, un segundo Un momento No, porque Porque tienes que decir Que se ha hecho Todo lo posible Público Que lo sepa todo el mundo Lo hemos intentado ¿Qué? Pero aún y así No se ha podido evitar Qué dolor Mañana Habrá boda Hombre, pero mañana Pues sabían que no están contentos Carlos Que vino al programa Oye, convencido de que Gracias al programa Iba a conseguir cambiar su vida Y definitivamente ha sido así Conoció a Toñi Con la que mañana Se casa en el pueblo de Toñi Como manda la tradición En Carmona Pues deseando comenzar Una nueva vida De hecho, hace poco En febrero estuvieron con nosotros Y nos contaron Que estaban felices Que tenían planes de boda Y que estaban embarazados Eso sí se llama Cambiar la vida completamente Así que mañana El programa estará En Carmona Acompañando a Carlos Y a Toñi Y a toda la familia Para contárselo el lunes ¡Qué bonito! ¡Y ahora les dejo ya con Boni! ¡Qué bonito! Bueno, público Pedimos disculpas una vez más Por esta falta de criterio Para hacer un programa Y la abundancia de personajes Que no aportan nada A la realidad española Pero que deambulan por aquí Y soy de la idea Que mejor que estén aquí recogidos Que no haciendo Lo que estaban haciendo antes Bueno Miguel De Arcos de la Frontera Que tiene 80 años Viudo hace 21 Con 4 hijos y 8 nietos Este hombre Que confiesa Que en la soledad Directamente Me está matando ¿Lleva solo cuánto tiempo? 21 años Pero de la última pareja 5 5 5, viudo, 21 Has tenido una primera pareja Que duró realmente poco Y luego una segunda pareja Que por ti Hubiese continuado Pero circunstancias ajenas A vosotros Han quedado Se terminó De esto hace 5 años ¿Qué te pasa Con la soledad? Con la soledad Bueno, ya La edad que tiene uno ya Yo entro en mi casa Y me he quedado Para los palos asombrados Y en particular de noche Durante el día Hasta la cosa medio De noche ¿Qué te pasa? De noche me cuento Y ni pego un ojo Dando vueltas Me tomo la pastilla Y ni pastilla ni nada Me levanto Me tomo un cafelito Un descafeinado Ah, te iba a decir Que si te levantas Para tomar un café No, me acuesto Y vengo A dar vuelta a la cama Y por la mañana A sobre las 6 Y es cuando me vengo A quedar dormido ¿Qué tal duerme La gente del público? ¿Duermen bien o mal? Bien Que levanten la mano Los que no duermen muy bien Ahí hay 5, 6, 7 personas Con la cuya conciencia No les deja dormir Por la noche Por lo que han hecho Durante el día Esto siempre pasa así Bueno, salvo Cuidado Salvo la tropa Las monitoras Que son Tienen un peligro muy grande Que cuando salen Salen Ya me han contado Salen Y no hacen prisioneros Que lo sepan Es una regla de ellas Bueno Ha intentado Tomarse esa pastilla Que ayuda Que Te puede Proporcionar Un relativo descanso Pero nada Los amigos Te notan mal Me veo en la calle ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te veo aburrido Te encuentro De verdad Me voy a la vacuna Un rato Y me encuentro un dominó Y me levanto Y me voy para la casa No es que está Ni en la calle Ni en la casa Ninguno lo va a hablar O sea No estás a gusto Ni fuera Ni dentro Los días Los sábados Es cuando Fargo un poco Y despego un poco Bueno Las mujeres Dices tú Sobrellevan mejor La viudedad La soledad Porque entre ellas Una mujer Se pone mal Y entra en la casa Doscientas mujeres Pero un hombre Cae malo en la casa No entra una mujer Cuando entra una mujer Está dándole la boca Criticando Eso ella no lo hace Criticando ¿Una mujer criticar? No No, no ¿En otro sitio A lo mejor ¿En Alcalá? No No, no No, no Eso será en otro sitio En Alcalá ¿No? En Alcalá Van todas De la catequesis A la casa Y ahí no Ahí no se critica Ahí no se Nada de nada A ver Porque a mí me hace una gracia Este señor tiene Hemos dicho No quiero equivocarme 80 años ¿Qué peligro Va a correr La señora Que entra a esa casa? ¿Lo digo yo? ¿Eh? Lo que yo digo Oye Mucho se entretiene La paqui allí En casa de Miguel ¿En qué? Como no se van a amortajarlo ¿En qué se va a entretener? Claro Claro Pues Oye Pues no van a visitarte Bueno También los hombres Somos más sosos Que la madre que nos trajo Porque tampoco van a verte ¿Sí o no? Es bien Si no van las mujeres Los hombres Menos los hombres Menos Los hombres Nada Somos un desastre Bueno Su familia Sus hijas Tienen su trabajo Sus familias Y tú lo que no quieres Es estorbar Yo no Para colmo de males En alguna ocasión Que te pide el corazón Ir al cementerio ¿Qué te pasa? Bueno que yo voy al cementerio Y me he harto llorar Pues los días Los defuntos Voy Y me he harto llorar Y me pongo malo ¿Veintiún años más tarde? Y voy Y voy Y voy Y ya Digo Ya no voy más Yo tenía que hacer Una cosa Que hacer un entierro Y cerque uno Pero que yo no voy más al cementerio Ni a mi padre Ni a mis hermanos Que estaban allí No me acerco ¿Cómo te ocupas? ¿Cómo estás activo? ¿Qué haces? Pues yo Mi casa antes Lo hacía yo todo Yo limpiaba la casa Planchaba Lo hacía todo Bueno Yo lo hago todo gracias a Dios Hoy Porque por necesidad Como estuve en Alemania Pues he tenido que aprender A hacer esas cosas Y lo hago todo en la casa Ya hoy no Porque he metido una mujer Y me limpié la casa Dos veces Pero te pones Y andas dos horas Antes del desayuno Yo he peleado a andar Andar Antes del desayuno Y luego desayuno Y por la tarde Zargo también Y otras veces no Otras veces no Salgo de la casa Como estás bien Que lo estás físicamente Te acompaña la salud Quieres una compañera Para poder disfrutar Para poder disfrutar Claro En la casa Él dice Para mí no hay Nada que no domine No hay misterios Y dice La mujer que va Que esté conmigo Va a estar Como una reina De las antiguas Ahora la reina Se ha puesto muy malo Totalmente lo digo Tienes que decir Una reina tipo La católica Una cosa así Una reina para atrás Bueno Has intentado Encontrar pareja Le has dicho A las señoras Que estás solo Y que te gustaría Conocer a una mujer ¿Qué te contestan las señoras? Las señoras De lo que han pasado ahí Juan Las viudas Están muy bien solas No creen Problemas Y la verdad Como amigo Lo que quieras Pero la pareja no No, lo que quieras tampoco Porque si tú le dices Que te acompañas Vale, vale Tú a la viuda Le dices que te acompañas Al cine Y te hace una llave de cara Y estás muerto Y tirado Eso, eso, eso Pues no es rápido Una viuda El ejército norteamericano Está empezando a llevar Viudas de los pueblos nuestros En primera línea Se comen al enemigo A bocao Se lo comen Suelta a la viuda Suelta Y sale la viuda De la trinchera Y le mete un bocado Al blindado Que con los brazos Se enjarra las zapatillas Con la pelotilla De espuma Adelante y todo Y se va el equipo Para atrás Pero bueno Es el único sitio Mira, hay una señora Que tiene familia Allí en el ejército Míralo Es el único Dice Sitio de confianza Donde Al que tenga acceso Donde puede encontrar compañera Es el programa El programa Bueno Vas a los bailes Pero además Tú tienes WhatsApp Vas el sábado ¿Y el domingo? ¿Y el domingo Hay ya algún cadáver del sábado? Alguno Una vez hubo uno ¿Os creéis que es broma? Están cayendo como moscas En los bailes O sea No te creo Un cadáver Un domingo allí en el baile Un hombre se murió allí En el baile ¿Y se dieron cuenta? ¿Había muerto el sábado? ¿O el domingo? No, no Se murió el mismo domingo El mismo domingo Le entró un infarto Se quedó allí muerto Pues te digo Te digo una cosa No riáis Para morir Sí, tú Pero Para morirse público A lo mejor en una capa de hospital O en un sitio solo y tal ¿No es mejor morirse en el baile? Decir a lo mejor Estos zapatos me matan Y que diga la gente Pues tenía razón Tenía razón este hombre Fue verdad Fue verdad Una persona dentro No, no, pues nada Si es que te juegas la vida Ya en cualquier lado Acostumbrado a esta gente Al pasadoble Les metes un rock Y empiezan Pum, pum A caer como moscas No, no No juguéis la vida En fin Hay algo que está bien Hoy te acompaña una amiga Tu amiga Rosy Buenas tardes, Rosy Hola, buenas tardes Rosy Hablas muy bien de él ¿Por qué? ¿Cómo es este hombre? Hombre, porque es un buen hombre ¿Sí? Como amigo Es estupendo Es servicial Ayuda a todo el mundo ¿Has dicho que es un hombre generoso? Sí, sí, sí Muy generoso ¿Es el típico señor Que se queda clavado en el sofá? No, que va, que va, que va El sofá no lo toca Yo duele a la cama Directamente Ya porque está cansado Cuando llega por la tarde De andar tanto Me gusta Al revés del sofá se acuesta Me ha encantado eso El sofá no lo toco Porque yo estoy reventado En la cama Claro Me ha gustado Es verdad, es verdad No es sedentario Bueno, pues Lo que tú notas Es que en su casa Solo horas y días Y semanas y meses No es bueno No, no, no Para nada Bueno, pues Es perjudicada La salud le está perjudicando ¿Te consta que lo ha intentado? Sí, sí, sí ¿Y nada? Me consta, me consta Porque yo voy a los bailes también Anda Hombre Mirada 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 Qué pizpireta Bueno, pues Rosy Gracias por venir Y gracias por estar esta tarde aquí con nosotros Encantada Vamos a decir que este hombre nació en Arcos de la Frontera Es el pequeño de cinco hermanos ¿A qué se dedicaban tu madre y tu padre? Pues mi padre todavía ha ido en el campo trabajando Yo no lo he visto nunca parado Todavía ha ido trabajando Mi madre era más de casa Bueno, tú no lo has visto nunca parado Es que tú apenas has visto a tu padre Yo había Porque estaba siempre en el campo Siempre trabajando Trabajando siempre Necesidades Hambre Necesidades vamos a pasar algunas Pero muchas no Poquitas pero también algunas cosas ha pasado Has recorrido todo el escalafón de los animales Empezaste con los pavos Los pavos, cocinos, las cabras y todo Fíjense, cuenta este hombre que le daban un chusco de pan Que cuando llegaba la hora de comer hacía ya La cabra Un rato, público, te dan tu trozo de pan Ordeñas la cabra Preparas la escudilla con la leche Y le metes el pan ahí La teta, la teta, la teta y la chale Me quedaron El boquete y me quedaron lo alto Claro Bueno Así estuvo dos o tres años Hasta que entró a repartir los encargos Los mandados que se hacían en una tienda de comestibles Que tú dices que tú has echado allí más oros Ahora que caballo loco El caballo loco Todo el día trabajando de la mañana Hasta por las noces a las 10 y las 11 y las 12 ¿Y qué te daban? 6 pesetas ¿No te daban propina a la gente que le llevaban las cosas? Algunas sí y otras no Algunas sí y otras no Yo tenía un amigo que decía Te dan propina y dice Algunas sí y otras tampoco No, no, de verdad Muchas sí, muchas sabes Pero otras no Sales deseando tal vez De conocer nuevos horizontes del pueblo Para hacer la mili Una mili Ala Cuesta arriba ¿Qué pasaba con la alimentación? Un sambri La mili las comidas Las comidas da vasco De comerla Bueno, es que hay un plato que entiendo Eva Que te va a gustar esto que te voy a contar Ay, Juan, que susto me has dado Claro Ya lo sabía yo Como estaba distraída Digo, ahora voy a parar el corazón Que no cuesta nada Le ponían para comer Un plato Con agua fría En el que flotaban 6 u 8 cabezas de pescado Pescado ¿Cómo lo veis? Muy mal ¿Apetitoso o no? No Cabezas de pescado y por ellos Casi Ponle la antifaza a Eva, Antonio No Pero, ¿y esto a qué viene, Juan? No, no viene nada Tranquilízate Bueno A los 24 años conoce A una novia Con la que vas a acabar De una manera Que confirma mi teoría De que las mujeres Tienen cinco razones ¿Vale? Que cinco motivos Que le sirven Para cualquier argumento Ya, ya, ya Os conocéis al poco De licenciaros ¿Vale? ¿Cuánto tiempo estuvisteis saliendo? Pues con ella Con la primera La primera que tuve Pues tuve saliendo Un año más o menos Por ahí más o menos Vale Y se acaba La relación Por una foto Con una foto Con una foto, sí ¿Por qué? Porque me había dado una foto Y no me la había dado Era verdad Y la que la tenía la foto Era la hermana Pero vamos a ver Te dice Tú, la foto la tienes tú Y tú le dices Yo no tengo la foto Y te dice Dame la cartera La cartera No, yo le di la foto Que tenía yo Que me había dado ella antes Pero la foto que ella decía No la tenía yo Y ella se empeña Que tú le has quitado la foto Que yo le he quitado la foto Y él dice Yo no he quitado la foto Que es que yo no tengo la foto Que yo no sé nada De qué foto me estás hablando Y ella dice Es muy raro Porque está en Alcalá Ni en ningún otro sitio más Ella dice Concluyendo La foto La tienes tú Os peleáis Os peleáis público Que se han peleado Para toda la vida ¿Quién tenía la foto? La hermana ¿Cómo lo veis? ¿Nos da vergüenza? Y dirán ellas Y a mí porque me va a dar vergüenza Bueno La foto la tenía la hermana Y montó el numerazo Y luego resulta Que no la tenías tú Pero eso sí Tú conoces a una mujer Que vive en el campo Pero trabajaba En el pueblo Una mujer prudente Tú dices callaíta Callaíta muy noble Una señora discreta Que a ti te pareció muy noble Pero ¿Qué es esto De que corríais? En los tiempos Antiguos El paseo Era la corredera Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Y así íbamos A buscar A las mujeres Pero ella corría Cuando tú No, no Cuando me acercaba A nosotros Como nos creía Pues se iban corriendo Para su casa Y ya la llevábamos Nosotros hasta su casa Corriendo Y ya se venían A su casa Ya no salían más Y a otro domingo Lo mismo A otro domingo Hasta que pude conquistarla Claro Hasta que la reventaba Hasta que la reventé La conquisté Qué maravilla Qué maravilla Público Qué sistemas De cortejo Qué métodos Esa me gusta Pues venga Ala, arrea Ella por delante Y tú por detrás Hasta que la encerraban En casa Y ella asomada Por el postigo Por la ventana Allí Se ha ido Sí, venga Es que viene Corre Y así Y dice Estamos saliendo ¿Qué te ha gustado? Cómo corría Porque otra cosa Otra cosa no había En fin Atención Porque hay que pedirle La mano Al padre De la velocista Que tú dices Que era muy bruto Porque te dijo Que te dijo No Que cuando fui A pedirle la mano No, pues Le digo Digo Suegro Vengo a pedirle A usted la mano Para que me quiero Cazar con su niña Y me dice Estas palabras Eso lo sabía yo Que tú me la quitabas A mí Eso lo sabía yo Que tú me la quitabas Eso es bueno Eso es malo Y se enfadó conmigo Se enfadó contigo Se enfadó contigo Que yo me iba De verdad Te doy igual Que yo iba a coger la puerta Y me iba a ir Y me iba a dejar La hija y al padre Lo iba a dejar allí Pero se enfadó conmigo El padre Y yo sabía Que tú me la quitabas Eso sabía Lo que tú llevabas Hacer eso conmigo Se quedó viudo Pero un noviazgo El viudo Pero no os vigilaba mucho ¿No? No, no, no ¿Nada? Nada A la hija Se iba al campo Se iba allí Esperaba por una soza Y se iba allí A una soza Allí Una cantina Estaba casi mareado Borraso La mujer era muy buena Para descansar Yo la vi dos veces La pobrecita Mi suegra era muy buena Dos veces la vi La pobrecita Muy buena Pero mi suegro no Mi suegro tenía cacaruca Bueno, pues Este hombre dice Que fue un noviazgo Poco vigilado Y que es verdad Que los besos eran allí Escondido tras la puerta Escondido tras la puerta Y cuando llegaba la noche Se entornaba un poco la puerta Ahí, ahí, ahí Y ahí era donde ya En fin Lo poco que Pero no me ha podido hacer nada Bueno No, había que tener cuidado A ver De repente te das cuenta De repente te das cuenta Sí, pues Sí, pues Es imprescindible Como justo el otro dice Leche Que este tío sabe ¿Me entiendes? Y la vuelta Esto en cualquier idioma Esto es un consejo Que os doy yo Bueno Pues este hombre Con 15 días de alemán Se pueden imaginar Ya ve Para Alemania En una residencia del Estado Allí, dices tú Aprendiste poco alemán Ya, poco Nada Es más Le mandan A una fundición A Alemania Y le dice este hombre Lo peor de lo peor Lo peor que yo he visto Para trabajar Mira que la mina es mala Pero la fundición Lo peor que yo he visto Tú has dicho Que el ambiente de trabajo Podía generar enfermedades Enfermedades Tóxicas De todo tipo Yo vi un amigo mío Vamos, amigo de Breni De Breni Estaba allí en la fundición Estaba nada más De noces Siempre de noces trabajando Para fundir Para fundir Los moldes Y luego Por las noces Desmontaban los moldes Y todo El cemento Que le echaba A la tijera Con cemento Uno de estos A ver Y lo echaba En una criba Automática Para el polvo O sea, qué malo Eso Estaba siempre Arreglo la máquina Y se metía Luego abajo La máquina Abajo La criba El polvo Juan Tú lo ves Blanquito En los dientes Vamos, un maletilla Parecía un maletilla Con una gorrilla Blanco, blanco, blanco Enfermo perdido Y me quiso meter A mí Y le vinieron allí Y yo le dije Una semana así Y otra no Pero hasta que venga No puede decir No, mire Me cago aquí yo Y así le dije Allí estuvo 14 meses Decide regresar al pueblo Pero se da cuenta Que el regreso Ha sido para nada Ha sido en balde No hay trabajo Vuelve a Alemania En la construcción Que hay que decir Jamás se deja De echar la jornada Nieve Llueva Llueva Te dan tu ropa de agua Tus botas Te dan tus chubasqueros Todos, todos Y allí no pierdo No peor nada Tiene que ser ya Un catator De allí A una fábrica de leche Repartiendo la leche Por los supermercados No, de allí Me fui a Es dos días De allí me fui a una fábrica de leche Por razón En el año 67 67 Ha llovido ya un poco Te viniste para casarte Te vine para casarme La celebración fue en un campo La celebración no Para la celebración Del partida Hombre Del pienso Pienso posterior Despedida de sorteros Ella iba de luto Porque había fallecido Su madre Y a su mujer El día de la noche de bodas Hubo que apagar la luz Te daño No quería la bronce en día Porque le daba vergüenza Que la vieses desnuda Pero todo fue estupendamente Al año y un día Nació su hija Y volvió Atención a esta situación Porque a mí me ha llamado O sea Me ha conmovido La decisión que tomas Cuando Resulta que ha fallecido Tu madre Tu padre está solo Tú has venido de Alemania A recoger a tu mujer Para irte a Alemania Con tu mujer ¿Y tu padre? Yo cogí Hablé con mi señora Y hablé con mi padre Y digo Papá Usted sabe que yo me quedé Para llevarme a mi señora Para Alemania Que ya tiene la casa Allí en la casa preparada Para irme Entonces salte mi padre Y me dice Miguel Pues yo te digo la verdad Yo no Yo no me quedo con nadie Como no sea contigo Yo lo siento Sí, pero no entiendo esto Miguel Tu padre te dice a ti Yo no me quedo con nadie Que no sea contigo Y tú te vas a Alemania Y se queda tu padre Con tu mujer Con mi mujer Entonces no estabas tú Estaba tu mujer No, que digo yo Que yo hablé con mis padres Para decirle Yo para quedarme Me quedo contigo Y hablé con mi mujer Y digo Nada Pues entonces me sé Que comimos allí En mi casa Y yo seguí continuando a Alemania Bueno, pues entonces Pues no se ha quedado contigo Se ha quedado con tu mujer No, conmigo no Se ha quedado con mi mujer Sí ¿Qué les parece? Y la mujer se quedaba Para cuidar del suegro Para cuidar del suegro Para cuidar del suegro Ya cuando cayó mal Ya estaba yo aquí definitivo Y yo lo lavaba Como un zagachico Madre mía Yo lo lavaba Como un zagachico Pero Claro, yo no sé Si esto público Es que lo preguntó Delante de ella Porque a ella no le quedó Otra alternativa Le pregunta ¿Qué hacemos con mi padre? ¿Qué se quiere quedar? Pues la señora dijo Pues que se quede Y ahora Y tú Y tú para Alemania Y el que se queda solo Eres tú Que te quedaste solo allí Yo hablo siempre en Alemania Del trabajo A la barraca Y la barraca El trabajo Eso es lo que decía Y el sábado Va a comprar a la calle Porque si te voy a la calle A gastar dinero Venga, te quedan tu casa Y no vas a Alemania Bueno Su mujer Escribía Te echo de menos Los niños no te conocían Tú te alzabas No me conocían Yo venía de vacaciones Y veía a mis niños Y no me conocían Estaba por atrás Y le iba a llorar Te cansaste Y dijiste Hasta aquí hemos llegado Ya me cansé Digo ya me voy a España Y si vamos a pasar En ese día Lo vamos a pasar tonto Ya, pero fueron 15 años Tú solo Y solo En Alemania Su matrimonio fue muy bien Muy bien Ha habido algún momento De diferencia Pero se han querido mucho Pero tu mujer Tenía sobrepeso Y tú Cuentas No se cuidaba No se cuidaba No, y mi hija Le reñía mucho Y yo también Pero ella lo primero Que contestaba Dice ¿Está de qué querés Que me mueras? Pues a lo que quieras De mi alma Y mi hija Le reñía mucho Pero Un día Te la encuentras A mitad de escalera Que se asfixia Yo que venía Un día venía De recorrerle Las notas A mi chica A mi rocío Y viene andando Y vengo yo Vengo yo saliendo Del piso Y la veo Que entra por dentro Se quede en el San Juan Pará Y la veo Y le digo ¿Qué te pasa? Y dice Que me ha venido Con una amiga Y me vengo Jajando Bueno, le doy Una poquita de agua Entro por dentro Entro en su sofá Con su toquita Y entra la vecina Y le dice Rafaela ¿Cómo estás? Estoy un poquito mejor Pero le dice Estoy un poquito mejor Me hace así Con la cabeza Así Vieron la ambulancia Llamamos al médico Vieron la ambulancia La llevaron La llevaron muerta Infarto con 54 años Este hombre Se puede imaginar Cómo lo pasa Pero no quiso rehacer No quiso rehacer su vida Los dos mayores Ya estaban casados Pero no quiso rehacer su vida Hasta que no estuvieran Los otros dos Estuvo sin pareja Este hombre Diez años A los diez de enviudar Conoce a su segunda pareja Una mujer de barbate Con la que ya Hemos sabido Que no hubo Mucho entendimiento Y hace ocho años Conoce a una señora En un baile Muy buena Pero con problemas Que no eran tuyos Ni de ella O sea Contigo no era el problema Era con su familia No podía abandonar su casa Y se acabó la relación Desde hace cinco años Busca una compañera Ahora que él dice Estar de verdad Completamente preparado Para poder dar Y recibir cariño Una buena mujer Y lo dice Que no busca Mujer para la cama No, 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 no Como mucho La mesita de noche Pero raspando Una mujer De qué edad Más joven si puede ser Un poco más joven que yo De setenta años aproximadamente Más o menos Yo no descarto a nadie Que no sea mentirosa Bueno Que no sea mentirosa Preferiblemente de cerca Yo no descarto nada No descarto a nadie Activa y cariñosa Que por favor le guste salir Viajar Una excursión Eso sí Por favor Que no fume Y que no beba Yo no fumo Ni bebo Yo me tomo un par de cervecitas Estás almorzando Y ya hasta el otro Un momento Que hay que parar Para que recojan los empastes Parar un momento ¿Qué ha pasado? Se ha oído como un timbre En la lejanía, ¿no? Bueno Vamos a hablar con la señora Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Mujer Bienvenida ¿Cómo te llamas? Me llamo María Dolores María Dolores Te dejo hablando con el caballero Adelante, Miguel Pregúntale Hola, buenas tardes María Dolores Hola, buenas tardes Miguel ¿Cómo estás, caño? Bueno, estoy estupendamente ¿Y tú, ya? Yo estupendamente También estoy Y muchísimas gracias Por llamar Igualmente te digo ¿Qué edad tienes? Pues tengo 80 La misma edad que tú ¿O 60? Sí La misma edad que yo Lo cumplo El día 11 El marzo Diremos la semana que viene Lo cumplo ¿De dónde eres? De San Fernando San Fernando Yo estoy de Alco, hacemos cerquita Sí, cerquita ¿Tienes familia? Sí, tengo cuatro hijos Pero están casados Y cada uno en su casa Están casados Y cada uno en su casa Que tú no tienes cargo, ¿no? Yo no tengo cargo ninguno Nada más el cargo Que tienes tú y yo, ¿no? Nada más Estamos los dos solos Pues nada, pues ¿Eres cariñosa? Sí, mucho Pues eso es lo que yo quiero Yo quiero un amor con cariño Que me dé cariño Y yo darle cariño a ella también Y activa Activa Que hay que hacer una excursión Un viajecito Sí, 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 eso es lo primero que le digo Que yo, desde luego Que si está conmigo Tiene que venir andando Todos los días una hora Yo ando Yo ando más que la luz ¿Sí? Yo ando más que la luz Pues muy bien Vale, muy bien ¿Qué? Pues nada más Pues tú tenías que haber contraatacado Haber dicho No, yo ando a esa hora Pero como lo hago yo Antes del desayuno Verás que Bueno, luego se come más, Juan Luego se come un poquito más Bueno Muy bien, María Dolores Yo deduzco que ni bebes ni fumas, ¿no? No, no, yo no Jamás mi vida he fumado ni he bebido Pero mujer, venga Te dejo que empieces Venga, te dejo que Muchas gracias Bueno, pues muchas gracias Bueno, pues escúchame Le damos el teléfono a Miguel Y él ya te llama ¿De acuerdo? De acuerdo Muchísimas gracias Un beso, Dolores Un beso Buenas tardes Bueno, pues hemos acabado con Miguel Es el turno de Maite Buenas tardes, Maite Hola Maite que viene de... ¿Dónde viene? San Pedro de Alcántara Marbella, Málaga ¿Edad? 58 años ¿Estado civil? Separada y divorciada hace 19 años Tiene dos hijas Tiene dos nietos Esta mujer Que vienes acompañada por una hija Por Sara Sí Y dice esta señora No soy capaz de estar sola Esto es lo que has podido comprobar A lo largo de tu vida ¿Qué es esto de que no sirves para estar sola? Porque yo necesito compartir mi vida Porque yo a pesar de que tengo el cariño de mi familia De mis hijas Pero yo necesito llegar a mi casa Y encontrar a alguien Que se interese por mí Que me va a hacer planes juntos Los fines de semana Y todo esto sola Yo hay muchas cosas que no puedo hacer Entonces me empieza a doler La soledad Yo sé que muchísima gente Con el mismo problema Uno lo lleva mejor Otro peor Pero yo es que ya no puedo Es que necesito compartir mi vida Dices que para ti es como una enfermedad Sí Porque me vengo abajo Y pienso tonterías Y muy mal Pero tú eres así O eres alegre Yo veo que eres alegre Y vital Sí, claro Pero a raíz de la vida que he tenido Y de las experiencias Pues esa alegría Esa cosa que una tiene Pues se va uno apagando Y yo necesito a alguien Que me demuestre Lo que dice Que si me quiere y es verdad Pues que me lo demuestre Pero dices que Es verdad que reconoces La necesidad de compañía Pero hasta el punto de condicionarte Para que te equivoques Sí Sí, porque A lo largo de mi vida He tenido muchas recaídas Con el mismo tema Y ya he decidido De que se acabó De que Más van a estar sola Que mal acompañada Eso te iba a decir Nunca es verdad O sea, nunca es mentira Por no estar sola Te has ido con No te digo el primero que ha pasado Pero con alguien que no te convenía No No, porque Mi segunda relación Ha durado diez años De los cuales He vuelto cinco veces con él Entonces Cuando no es, no es Y te agarras Te has vuelto más exigente Claro, es que uno va aprendiendo Y ya está bien Y con los años te das cuenta De que no cualquiera vale Para compartir tu vida Y claro, ahora vas Primera relación fue con tu marido Un matrimonio que duró Casi veinte años Casi veinte años, sí Y la otra Otro compañero con el que estuviste Aproximadamente diez años Pero de ambos hablas Que llegaron a tu vida En un momento Que tú te agarraste a ellos Tú dijiste Anda, esta es mi tabla de salvación Bueno, al principio Cuando me casé Pues Yo pensé Que estaba enamorada Pero a lo largo del tiempo A los cinco años Por ejemplo Ya me di cuenta Voy a preguntar al público A ver Quién al principio Creía que estaba enamorada Podéis hacer el lobo Os casasteis todas enamoradas Incluso las solteras Dicen que sí Oye, qué cosa más bonita Cuando la gente coge Ignacia Ya te dice lo que Bueno, pero Encuentra en su trabajo Mucho consuelo Mucho alivio Porque qué te pasa Con tu trabajo Que la gente reniega de él Y para ti dices Que es tu salvación Para mí es un alivio Yo el fin de semana Que estoy sola, por ejemplo Estoy loca Que llegue el lunes Para ir a trabajar ¿Por qué? Porque en ese tiempo Estoy activa Estoy con gente joven Y vivo, vivo, vivo Luego llego a mi casa No hay nadie Estoy sola Y para abajo Los días de festivos Los libres Te hundes Sí Huyes de ellos Como... Sí, yo soy atípica Necesito el lunes Para empezar a trabajar ¿Y tus hijas? ¿Qué dicen del hecho De que vengas aquí? Mis hijas súper contentas Me apoyan Si no me apoyaran A mí la opinión Que me importa Es la de ellas La de ellas Muy contentas Dice esta señora Que verán ustedes Que es de Natural Resuelto Una señora con mundo Que dice No tienen por qué Sufrir mis frustraciones Y mis fracasos Claro Yo voy a sus casas Las veo Con mis niños Mis nietos Muy bien Pero ellas tienen su vida Y yo quiero tener la mía Porque no tienen por qué Estar pagando el pato De que yo haya tenido Mala suerte en el amor Te ven triste Te ven mal Te ven sola Y esto evidentemente Tampoco las hace felices Has venido con Sara Sí Sara, buenas tardes Hola, buenas ¿Qué tal? Bien Dices, mamá es estupenda Yo la veo Como con mucha energía Es súper divertida Es que parece que no Pero es súper divertida No, yo digo que parece que sí Que sí, que sí Es bromista Es la que lleva Es el alma de la fiesta Y cuenta chistes Y siendo así De resuelta Y de atractiva Y de joven Como estamos viendo Como no hay ningún No tienes constancia De algún pretendiente oculto Mira que le busco Pretendiente Pero Estáis intentando Colocarla A lo que dé lugar Sí, sí Bueno Se siente sola ¿Tú se lo notas a ella? ¿Tú la notas? Sí, sí Porque aunque Mi hermana o yo Siempre intentemos Pues llamarla Estar con ella Es como A ver, yo tengo mi vida Ella también Y se le nota Cuando hablo con ella Por teléfono Porque intento hablar Con ella todos los días En la voz se lo noto Porque sé cómo es O sea que se detecta La tristeza Sí, claro Igual que ella me la detecta A mí Yo se la detecto a ella Muy bien Tenéis un detector De tristeza De origen en la familia Muy bien Bueno El caso es que Ha hecho esta mujer Sara Todo lo posible Para acompañarte En el día de hoy Así que estamos encantados De tenerte aquí Gracias Sara Nació en Madrid La mayor de cuatro hermanos Esta mujer ¿A qué se dedicaba tu padre? Pues mi padre era carpintero ¿Tu madre? Mi madre sus labores A tu padre le trasladan Con las obras del puerto Banús Cuando yo tenía cinco añitos Le trasladaron a hacer el puerto Banús Y nada Pues ahí empecé a vivir No podemos hablar de una vida incómoda No Me refiero en cuanto a necesidades Nunca Nunca falté En mi casa no faltó nunca de nada No faltó de nada Pero sobró Sobró La actitud de tu padre Para con la familia ¿Qué pasaba con tu padre? Mi padre era una persona Como yo digo De la vieja escuela Y muy estricto Muy severo Machista Y yo al ser la mayor De cuatro hermanos Pues claro Era la que pagaba el pato Siempre de todo ¿Por qué? La que siempre tiene que ayudar En casa más que nadie La que Él educaron así Te tenía más marcado Que al resto de los hermanos ¿No? Sí Por eso digo Por ejemplo Salir a la calle Relacionarte Yo poco he salido Y lo poco que he salido Fue a las ocho y media en casa Y Mal, muy mal El padre decía una frase Público Que a día de hoy Nos va a traer recuerdos Quizá agradables Pero era así Las mujeres que salen Son unas busconas ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo de eso Y me acuerdo de que Después de esta señora Después de Maite Viene Bonnie A publicidad Ahí se va Eva Tan tranquila ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué gritas? Pero porque no me has dicho nada Ya estamos en directo ¿Pero por qué gritas? Porque después de Maite Viene Bonnie ¡Veo! 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 Es muy bonito porque la gente repite el nombre para que salgan. Pero solamente esto funciona si lo digo yo. O sea, si yo, por ejemplo, digo ahora mismo el nombre de este hombre... ¿Y si lo digo yo? Si lo dice Eva, ¿os parece que también? Sí. Pues no, pues no vale. No, no. Bon. No, no, sí, aunque hemos dicho que no. Boni. Mira, te has cargado el equipo de música. Boni. Mira, ven acá, asómate que veas cómo está. Corre, corre, que veas cómo está. Están esperando que digas la palabra, mira. No te da pena. Boni. Pero otra vez estabais bailando vosotros dos. Sí, es que estás muy bien, Juan. Pero, oye, ¿qué pasa? Aquí no hay una seriedad. Nos visita Julie Andrews y... Bueno, pues estábamos hablando con esta señora cuando son las cinco y un minuto pasadas de la tarde. Es la hora del té en Alcalá. Con leche y pecho. Y tú, claro, con leche y pecho. Con leche y pecho. Joder, tú no te privas de nada, ¿eh? Vaya, por Dios. Y eso que se ha tomado a las cuatro el sintrón, que si no... Joder. No, 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 siga leche. Estamos hablando con Maite de San Pedro de Alcántara. Les recuerdo, Málaga, 58 años, divorciada hace 19, con dos hijas y dos nietos. A quien le cuesta mucho porque no sirve para ello, no soporta la soledad. Cree que es el gran mal del siglo XXI y del XX y del XIX y de... La necesidad de compañía, dice ella, tal vez, ¿no? Le ha llevado por buen camino, puesto que ha tomado decisiones que de haber estado con otro ánimo, de haber estado acompañada, no hubiese tomado. Seguramente algo ha influido. Su trabajo es su tabla de salvación. Los días libres, los festivos, para ella no son buenos. Influyen en su ánimo. No quiere que sus hijas soporten el peso, carguen con sus frustraciones, sus errores, su pasado. Y nos contaba que nació en Madrid la mayor de cuatro hermanos, de padre carpintero y madre amada de casa. Y el hecho de ser la mayor ha condicionado mucho su infancia y adolescencia porque ha tenido un padre, ya dice, de la vieja escuela, autoritario, exigente, que prohibía que te relacionaras, que saleses a la calle. Y he contado, he dicho que decía que las mujeres que salen son unas busconas, que esto era lo peor que se podía decir de una mujer, ¿no? Aunque no supieras qué buscaba, era una buscona y ya está. Si llegaba cinco minutos tarde... Pues ya me la liaba. Tragedia. Castigada. Yo he estado más tiempo castigada que... Que sin castigar. Sí. Luego mi madre se ponía por medio, que ya es mayor, que ya tiene edad de salir, que tal... Que no, que... Público castigo sobre castigo recuerda infancia y adolescencia. Con diez años, ¿por qué ingresas, por qué entras en un colegio interno? Pues porque mi madre coge un supermercado, somos cuatro hermanos, y con los cuatro, el supermercado, su marido, la casa, a mi madre le viene muy grande. Entonces deciden que la mayor vaya a estudiar. Y claro, a estudiar en un colegio de monjas e interna, no salía. Salía cada quince días. Salías cada quince días y tenías buenas notas. Sí. ¿Y qué pasaba? Que no salía porque no tenía buenas notas nunca. Así que estaba siempre allí metida como un pájaro en jaulado. Madre mía, cuando te dicen que la posibilidad de salir depende de que saques buenas notas y no las sacas, qué agobio, ¿eh? Hombre, mis padres venían a verme, ¿no? Sí, pero qué consuelo, más penoso. ¿Y no te daba por estudiar y apretar un poquito? No, yo con las monjas no he hecho nunca buen trato. Bueno, pues con trece años se sale del colegio, empieza a trabajar en el supermercado porque tu padre decide... No, decide una monja, Sor Matilde, que jamás se me olvidará el nombre, decide que llamara a mi padre y decirle, mira, llévatela porque no vale para estudiar. Entonces más vale que esté ayudando a su madre a fregar los platos. Y mi padre, pues claro, hizo caso a la monja y a él, y entonces a ayudar a mi madre en el supermercado. Bueno, pero tú te apuntaste a una academia también. Luego, claro, trabajaba en el supermercado y por las tardes a mí me han encantado los idiomas siempre y de hecho se me ha andado muy bien. Y aunque el profesor de idiomas le decía a mi padre, se le dan genial, ahí estaba Sor Matilde. No, 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 la monja me dijo que no vale para estudiar y no me dejó estudiar. Pero yo iba a estudiar en una academia y así me saqué. Osir al administrativo y cinco años de inglés y cinco años de francés. Mira, mira qué murmullo de aprobación entre el público. Gracias, gracias. Vosotros os aplaudís y lo pasáis muy bien, pero ahora mismo hay una monja que se llama Matilde haciendo... Así rabiosa. No sé, ya se habrá muerto la mujer. Hombre. Yo espero que no sea por eso. Que en paz descanse. A lo mejor se oye una vocecilla, que no estoy muerta, que estoy viendo el programa. Bien, no tenemos presupuesto público, no tenemos presupuesto, pero a mí me hubiese encantado decir ahora, adelante Sor Matilde. Y que entrase Sor Matilde diciendo, con un bastón así levantado, te dije que no estudiaras, canalla. No, por favor. Pero no, no hemos tenido presupuesto. Se nos ha ido todo en Boniem. El caso es que con 19 años conoce al primer novio. Sí, a que luego fue mi marido y el padre de mis dos hijas, porque vivía cerca del supermercado que tenía mi madre. No, si no vive cerca no lo conoces. Pues seguro que no. Y pasaba, tonteaba conmigo y a mí al principio es que no lo tragaba. Se hacía demasiado gracioso y a mí tampoco tanta gracia no me... Sí, 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 lo he notado, he pillado la indirecta, no te preocupes. Total, que mediante una amiga convenció a mi padre un día de, déjame ahí te salir, que tal, que ya tiene 19 años. Mi padre me dejó salir y en esto venía ese chico. Y poco a poco, poco a poco, a escondidas, pues empezamos a salir. Empezasteis una relación que un día concreto te da un beso y te sorprende tu padre. No lo vi. Yo me dejaba en casa, adiós, eso fue. Y pasó mi padre y me vería. Cuando yo entré en mi casa, ay Dios, allí me lío la gorda. Y mi madre, por más que le hacía entender, pero chico, que ya es mayor, que tiene una edad, que tal, que no, que... Bueno... Castigadas semanas y semanas, público. Sí, de la tienda a mi casa, de mi casa a la tienda y poco más. Aquello no era vida para nadie y como tantas mujeres que precedieron a Maite nos han contado aquí en Plató, muchas veces se casaban por intentar tener un poco más de libertad, por tener vida propia, poder tomar decisiones. ¿Creíste que lo mejor era casarse? Claro, también él me ganó, porque la verdad es que se le ocurrió, porque yo sé que él estaba enamoradísimo de mí. Yo en aquella época estaba muy bien. Bien, pero yo hoy pregunto al público que está aquí, para alcanzar un mayor grado de libertad público, ¿recomendarían ustedes el matrimonio? ¿No? ¿No? O sea, para ser un poquito más libre, el matrimonio no... Es que he oído yo rumores, sí, he oído yo... Te casaste, disfrútalo, ¿no? Vale, vale. Te casas para salir de un tipo de vida. Pero en ese momento yo no pensaba que me había casado por eso, yo le quería, yo estaba enamorada, era mi príncipe. Entonces, pues, y de hecho... ¿Y tu padre qué dijo de la boda? Mi padre ya vio que ese chico era trabajador, honrado, porque a pesar de ser marinero, que los marineros tienen mala fama, él pensaba que era, pues eso, un jugador, un vividor, y ya le demostró que no, que era una persona trabajadora y honrada, y mi padre contento con la boda. Y ahí yo ya dije, soy libre. Boda estupenda, tú eres libre. Un año sin niños. Tú, me hace muchas gracias porque has dicho, yo era muy moderna, pero no me puso la mano encima hasta el día de la boda. Muy moderna, muy moderna. Bueno. Te entiendo. O sea, era como una actitud que sí, pero el miedo a tu padre era tanto. Yo, si por H o por B me quedo embarazada, hoy en día no estoy aquí. ¿Qué va? Mi padre me mata, qué va, qué va. Entonces, y al matrimonio, pues, pura ahí. Estaba loca con su marido, por su marido. Para ella es una liberación, es un cambio de vida. Tiene una autonomía de la que no podía antes disponer. Ahora, dice ella, estaba pletórica, libre como los pájaros. Podía hacer lo que quisiera. O sea, llegó la primera hija. Sí, llegó Natalia y súper felices. El colmo de la felicidad. Muy bien, sí. Si había que poner un pero, era la cantidad de días que pasaba afuera. Sí, porque al ser marino, los veranos, por ejemplo, yo estaba prácticamente sola, él navegando. Pero bueno, yo tenía mi niña, era libre. Cinco años casados, traslado a Palma. Sí, nos trasladamos a Palma de Mallorca. Ya teníamos la Sara, la segunda también. Y allí, al principio, pues bien, bien, pero claro. ¿Mudanza que tienes y traslado que tienes que hacer tú? Yo me tuve que encargar de todo, del viaje. Yo cogí mis maletas, mis niñas, mi coche y tira para Valencia a coger el barco para mudarnos a Mallorca. Porque claro, en los grandes momentos, digamos, y más necesarios, el trabajo se lo han impedido, no estaba. Entonces, pues, más irte para adelante. Y bien, llegamos a Mallorca, nos instalamos, encontré colegio, encontré casa y muy bien, empezamos a vivir. Y encontraste incluso trabajo. Sí. Bueno, pero te sentías, yo creo, que con un hombre que se pasa el día navegando y tu trabajo, yo creo que hay muchos momentos de soledad como mujer. Sí, y aparte en un sitio, en una zona que no conoces, no conoces a gente, y eran las niñas yo, yo y las niñas. ¿Estabais en la capital? No, estábamos a las afueras de lo que es Palma. Incluso un poquito peor. Peor porque no había tanto ambiente. No había nada. Había mucho mar, muy bonito, porque Mallorca es precioso, pero más solitario, sobre todo en invierno. Bueno, discusiones y distanciamientos que se suceden a medida, el rato que él estaba, pues, hay mucha tensión acumulada, tal vez, mucha soledad, mucha frustración. Cuando una se empieza a sentir mal y sola, y luego poco a poco te vas dando cuenta de que él no es la persona, no tiene nada en común, no estás bien, estás triste. El estar sola y disponer de mucho tiempo para pensar, ¿tú crees que ayuda o que no? No, hombre, no ayuda nada a estar bien, ¿no? No, no, no. No, porque empiezas, no es mal hombre, no es mala persona, ni mucho menos, pero no es para mí. Pero yo no, no, yo soy de la noche al día. Para esto, dice ella, han de pasar los años, o tal vez el tiempo, sin fijar fechas de comienzo y de fin. Ahí tiene que transcurrir el tiempo para darte cuenta que a lo mejor no es lo que ella pensó en un principio. Llega a la conclusión de que tal vez tu deseo de salir de casa y de aquel ambiente claustrofóbico, asfixiante, te lleva a cómo esta persona te agradó. Claro, ahí fue donde yo me di cuenta de que no, que yo realmente me había casado para salir de los pantalones de mi padre, pero pasé a los pantalones de él. Entonces no, reconocí que me equivoqué. ¿Por qué no, cuando ya tienes las ideas claras, qué te impidió tomar la decisión de seguir tu camino sola? Hombre, porque la educación que yo he tenido es que te casas para toda la vida, donde vas con dos hijas. No tenía yo la fuerza para ser capaz de dar el paso. Público, es que esto de casarse para toda la vida, no sé si saben que el otro día en una iglesia le preguntaron a la mujer y te casas con él para la salud, para la enfermedad, para toda la vida, y ella dijo, no me interesa si es con permanencia. No me interesa. Yo si me puedo cambiar, sí, pero ¿con permanencia? Este contrato no me interesa. Bueno, tras, ya sí, 19 años de matrimonio y con algunas etapas en las cuales pasaban las semanas sin hablaros. Porque nunca nos hemos peleado así, la excursión a voces, no, no, nosotros discutíamos y tal, y nos tirábamos a lo mejor dos y tres semanas sin hablar. Él llegaba, yo le ponía la cena, tal, tal, convivíamos, claro, con las niñas, tal, pero no hablábamos. Para ti era un alivio volver a tu tierra, siempre que venías cargabas pilas y luego tu concepto que me ha impresionado es, bueno, ya toca volver a Palma a sufrir. Claro, porque vas a un sitio que no te encuentras bien, pero bueno, es como una obligación, estás criando a las niñas, o sea, yo no estaba a gusto. ¿Son románticas las cenas de aniversario? ¿Sí? Que te diga, cenamos esta noche, te parece que cumplimos, por ejemplo, 19 años de casados, ¿nos vamos tú y yo los dos solos a cenar? ¿Os gustan esas cosas? ¿Sí? Pues en esa cena, ¿qué le dijiste tú? Que mejor que nos separáramos. Había un camarero sirviendo vino, había un jarrón con flores y había un violonista, ni a no, ni ni ni, y le dice, nos separamos, ni a no, ni ni ni, no te quiero ver más en tu puñetera vida. Y se acabó, público, en la celebración de los 19, no me digan que no es bonito. Claro, yo es que soy muy original. No, no, me parece genial, es que esto, es verdad, lo voy a apuntar. No, brutal. Es que... Ponte tus mejores galas, donde quieres que te lleve, que te vas a quedar allí, donde quieres que te lleve. Y te dice, ay, a mí me encantaría este restaurante que es súper junjo, que ves el mar y tal, y ves como los tiburones se comen a los turistas, todos de ahí. Y ves, ah, pues muy bien, pues venga, a ese vamos a ir. Y te retira la silla, te la pone y tal. ¿Y qué tal? ¿Bien si nos separamos? Pues sí. Oye, que no llegaron al segundo plato, que estaban separados en el primero ya. Y sin una discusión. Y ahora público. ¿Qué han dicho? ¿Que no lo oíos? ¿Que quién pagó? Muy bien, no, ya, media, ya. Todavía eran bien en gananciales. Todavía eran gananciales, claro. Si se hubiesen casado en Palma o en Cataluña, no, porque allí es al revés. Allí funciona el matrimonio al revés que en el resto de España. Bueno, pues vamos a ver, porque de forma muy civilizada, acuerdan que su vida en común no debe continuar en el tiempo. Pero claro, a todo el mundo esto le pilla a contrapié, porque dices tú, eres una pareja. Sí, normal, muy bien. Empezando por mis hijas, como nunca nos vieron discutir, un día las juntamos y les explicamos, mira, papá y mamá se van a separar. Se quedaron cuajadas. Y la familia lo mismo, mi padre, mi madre. Pues no, pues mira, y ya yo dije, pues si pasa esto, esto, que no, que no se lo... Y tu padre dijo, ¿qué? ¿No estudias? ¿Qué lo ha dicho la monja? Ahí, estuvo ahí. Bueno, no era su padre. Bueno, vamos a ver, porque, a ver, es que esto me ha... Te confieso que me ha impresionado, porque no sabía yo que hubiera matrimonios que se llevaran mal y que disimularan. Pues sí. Que esto lo habéis oído vosotros. Que esto... Que esto lo habéis oído vosotros. Pero si eso hay, dos, dos o tres... En vuestra planta, digo, de la... No sé, es que supongo que hay un momento ya de la vida que dice... Vamos a dejarlo ya. Bueno. Decide poner tierra de por medio. Tiene familia viviendo en Tenerife. Y esto sí que me admira. De Palma de Mallorca, cuando tú realmente donde te encuentras bien contigo misma, de San Pedro de Alcántara, por tanto, te vas a... Tenerife. Olé. Claro. Olé tú. Porque allí tenía a mi hermana y mi cuñado. Y aparte, en San Pedro sería mi padre y mi madre. Entonces... Sí, como para volver. Corre lejos. A ver, porque ahí la vemos en la base del Teide. A 2.370 metros de altitud, esta señora que llegó eufórica, entró en depresión hasta el punto de perder 22 kilos en apenas unos meses. Tu hija ya te da la puntilla, se tiene que... Quiere estudiar turismo y lo quiere estudiar... En Mallorca. Y se va. Con el padre. Con lo cual... Me quedo más sola todavía. Ahí es cuando ella es consciente plenamente de que la soledad y tú sois invisibles. No se puede... Sí, yo ahí bajé hasta abajo. Hasta un día que vino mi madre de visita y me vio en la situación que estaba. Súper delgada, deprimida, fatal. Y dijo, no, 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 tú te vienes para el pueblo, para San Pedro. Y me convenció que sería lo ideal, porque ahí tenían un piso vacío y yo haría mi vida con mis hijas allí y tal. Pues perfecto, me convenció. Hasta que llegué a San Pedro. Y ahí volvió a empezar otra vez la historia. Dijo mi padre que no, 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 eso de vivir sola en el piso con mis hijas, que yo me echara un novio y lo metiera en el piso y se quedarán sin piso, que no, no, no. Bueno, así que otra vez a vivir bajo el mismo techo y a pesar de que yo ya era mayor, con niñas, con tal, mi padre siempre ha sido muy estricto y de una mente un poco atrasada para mis gustos. ¿Un poco? Bueno. Se nota que eres su hija, eres benevolente. Sí, hombre. Bueno, sí, hombre, porque una señora casada y con hijos, como para no poder hacer vida en su propia casa, vamos. En fin, el caso es que aguantó solo unos meses esa situación hasta que alquilaste tu casa propia y te fuiste a Marbella, te instalaste con tu hija, pero es que la pequeña te dice mamá que también quiero estudiar. ¿Dónde? En Mallorca, con el padre. Y también se va. ¿Entras a trabajar en una tienda? Sí. ¿Como dependienta? Como dependienta. Un compañero, un compañero que tú echabas mucho de menos a las niñas, ese compañero estaba triste, perdón, tu ex compañero, tu ex compañero. Claro, tomamos contacto otra vez. ¿Y cómo se llega a esto? Hombre, las niñas están con el padre, entonces yo a través de ellas hablo más con él y tal. Y como yo estoy como estoy otra vez en casa de mis padres, pues, ¿qué decido? Que igual que la solución es volverme con él. O sea, tú para estar con tu marido lo que tienes que hacer es pasarte por las con tus padres. ¿Sí o no? Es que está funcionando muy bien. Cada vez que se va con los... o se casa o se va... y vuelves con tu marido. Claro, yo creí que igual la cosa cambia, las personas, no sé, cambian un poquito. No, mentira, que voy a preguntar a Alcala. ¿Las personas cambian público? Sí. Ah, peor. ¿Qué pasó? Más de lo mismo. Bueno, el primer año muy bien. El primer año pensé, digo, uy, quizás esto funcione, ¿qué tal? Nada, igual, no. Así que estuve tres años más allí y nada, con las mismas, adiós, adiós. Y vuelta a Maite, pasan Pedro Alcantara. ¿Tu padre te decía ya algo o no? No, a ella no, porque yo ya me busqué un trabajito, ya vivía aparte y ahí empecé a trabajar en una tienda grande de ropa, de moda, y ahí ya empecé yo a vivir un poquito mi vida. A levantar cabeza. Sí. Te ven tus hijas tristes y objerosas y te dicen, mamá, ¿por qué no te compras un ordenador y lo utilizas para distraerte y además cabe la posibilidad de que encuentres compañía? Sí, había escuchado hablar de chats y cosas de esas y le hice caso, porque la pequeña fue la de la idea. La pequeña es que tiene WhatsApp, la pequeña. Tenía una gana de colocarme, impresionante. Y le hice caso y me compré un ordenador, aprendí las cuatro cosas básicas, que a mí eso se me dio muy bien y aprendí a meterme en los chats y estos que había de gente de mayor de 40 y tal, pero, ay, hijo mío, ay, se vendía de todo menos lo que yo quería. Ay, el que no te preguntaba que si, ay, te gusta el cibersexo, no sé, digo, perdona. Y no, que nada. Mira cómo se ríen las que usan internet, míralas. Míralas cómo se destrozan ahí. Y la verdad es que me entretenía bastante hasta que una vez, un día, di con una persona que me dijo, hola, ¿qué tal? Y yo, bien, no me duele nada. Y empezamos a hablar, digo, uy, este no me pregunta guarrería, no me dice nada, digo, uy, aquí hay algo interesante. Y empezamos a hablar, hablar. Y a los tres meses de conocernos, llegaron navidades y yo me fui a Alicante a conocerle. ¿Cogiste un autobús en San Pedro? Cogí un autobús, mi maletita y pa' Alicante. Y cuando yo me bajé allí del autobús... Dime la verdad, pensabas, tú habías visto a él, lo habías visto por la webcam. Una vez por la webcam. ¿Qué tal es la primera impresión? Porque tú ibas haciendo una apuesta muy fuerte, irte desde tu localidad hasta Alicante, es un viaje sola, a considerar. Hombre, yo iba temerosa, pero tenía un poco de ilusión a ver lo que me encontraba. Y me bajé del autobús y empecé a buscar a ver esa cara por la esquina, hasta que, plaf, en la esquina veo al chico este que se parecía. Digo, Maite, este es para ti, qué bueno está, por Dios. ¿Esto fue así? Digo, así fue, a mí se me cayeron todos los palos sombrajos. Digo, aquí voy a echar yo toda la carne en el asador. Porque te encantó nada más verlo. Esto sigue siendo posible, ¿verdad? O sea, que esto no es una cosa que cuentan, no es una ficción. Tú puedes ver a alguien y quedarte... Yo a mí me pasó y yo creo que sí es factible que pase a los demás. Pasaste un fin de semana extraordinario. ¡Puf! Sí, después, estaba tres años ya separada. Sí, pero mira, verás, la mentalidad nuestra, nuestra mentalidad, que va por delante de lo que la gente está escuchando, la gente ya está imaginando. Claro. Pero aquella de la risa potente, hay que decirle que no ocurrió nada. No. Nada, nada. Y precisamente por eso, Público, como él no hubo, en ningún momento no tuvo la intención de mantener relaciones contigo, a ti todavía esto ya te descolocó por completo y tú dijiste, pero este es un caballero. Me respetó totalmente, entonces yo me vine para San Pedro, pues, golaíta, hasta las trancas. Pero, Público, ¿qué hubiese ocurrido si en el siguiente fin de semana también la hubiese respetado? Por cierto, por cierto, estoy haciendo mal la pregunta. ¿No se respeta a una mujer por querer tener relaciones con ella? ¡Ostras, qué pregunta he hecho! Se ha quedado al calacuajá. Han dicho, he visto una que decía, espera, 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 espera. Espera, porque me llevo dos, bajo cuatro, no me sale la prueba del siete. Es que, Público, el lenguaje dice que se falta al respeto, me respetó. ¿Por qué te respetó? Porque no te quiso besar, no te quiso acariciar, no te quiso hacer el amor. ¿Eso es respetar? No. Eso es muy aburrido. ¿No? No, no, es que os habéis quedado porque habéis dicho, es verdad, si a mí no me falta el respeto este porque me quiera meter mano, todo lo contrario. Si yo lo que estoy deseando este hombre, ¿por qué no me falta el respeto? Porque la gente... Sin embargo, es como que no está desesperado, que no lo ha hecho como primera intención. Esto es algo que las señoras valoran mucho. Pero insisto, si la segunda vez te respeta, dices, este es muy respetuoso. A ver si se está pasando de... De respeto. A ver si te pones un poco gamberro, estúpido. Y como la tercera vez que vaya, te haya respetado, dice, va a ir tu padre. Este me va a respetar toda la vida. Mira, aún no se ha acordado de cuando la respetaban. Bueno. Comenzó. Comenzó una relación a distancia en la que ella, dice, cargó con el peso de los traslados. Él nunca podía, su coche estaba viejo, le pillaba una ocupación, lo que fuere. El caso es que esta señora iba a verle en cuanto pudo y debido a las circunstancias tan maravillosas que esta mujer vivía con ese caballero, pidió traslado, se lo concedieron. Y el primer año fue maravilloso. Lo que pasa es que pronto descubriste que se quedaba sin trabajo y que la carga económica de la convivencia la soportabas tú. Entonces ahí ya empecé a estar mal y ver que había cosas raras, porque ya descubrí ciertas mentiras, todo no era tan bonito y digo, es que como yo sigo así, me arruino y ya se te va pagando un poquito el amor. Ya, pero no solo eso. Tú llegabas a casa y esta mujer iba lo primero al capó del coche y ponía la mano. Sí. El capó del coche estaba caliente y tú le preguntabas a él, cariño, ¿qué has hecho esta mañana? ¿Y qué decía él? Dice, no, solo he salido a tirar la basura. Digo, ¿en coche? Empieza a notar ella que hay mentiras de por medio, que no colabora. Esto llevó a cinco rupturas en este tiempo. Cansada de la situación regresas a tu casa y dices que cuando se produce un nuevo intento es él el que se viene a vivir contigo. Esta persona me conoce mucho, me conocía mucho y sabía en qué momento tenía que empezar a darme los toquecitos para saber que yo no puedo estar sola. Y nada, y de ahí pues volvía. Digamos también en favor de este hombre que cuando estuviste enferma te apoyó y ayudó en todo momento. Yo he pasado una enfermedad hace seis años ya. De la que estabas perfectamente recuperada. Y estoy como una flor. Bueno, se cabreaban. Él se iba a su tierra, ella se quedaba aquí. Esto sucedió en varias ocasiones, en estos diez años de relación. Hasta que un buen día esta señora dijo hasta aquí hemos llegado. Y se sienta en este sillón con la ilusión, con la esperanza de encontrar a una persona que reúna ciertas características. Un hombre que debe ser sincero. Sí, que me demuestre que... Expresivo, que demuestre que te quiere. Claro, que lo que dice por la boca lo demuestra. ¿Y si no te lo dice y lo demuestra? Bueno, mejor, no me da igual. Vale. ¿Activo de qué edad? Hombre, pues de mi edad, 58, un poquito menos, tampoco me importa. Claro que no. 65, en fin. Vale. Preferiblemente de cerca. Ojalá que fuera de costa, que tenga sentido del humor y que no juegue ni al parchís. Este no juega al parchís. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Nombre, por favor? José María. José María. Bienvenido, hombre. Te dejo hablando con Maite. Adelante. Hola, José María. Hola, ¿qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Y tú? He visto, no sé, me ha llamado mucho la atención cómo eres y me gustaría conocerte. ¿Y de dónde eres, José María? Soy de Ronda. Bueno, de un pueblecito cercano a Ronda, pero toda mi vida lo he pasado en Mallorca. Ajá. ¿Y cuántos años tienes? Dos por ciento. 65. Ajá. ¿Y eres así, sincero y alegre, como yo? Soy una perla. ¡Oh! Muy bien, muy bien, di que sí, que para ponerte mal ya están los otros, di que sí. José María, qué leche, siempre haciéndonos de menos. ¿Por qué no? ¿Y si lo es? Claro. ¿Por qué? No, es que es la verdad, es que es la verdad. No, no, pues si es que yo nada más que escucharte digo, fíjate que perla nos ha llamado a tratar de... Pero que lo he pensado, de verdad, sin broma ninguna. 65 años, sincero, de Montejaque, ¿hijos? Dos. ¿Mayores o pequeñitos? Sí, ya tienen su vida hecha, ya vuelan solas, son dos siglas. Dos, hijas, ¿eres un hombre comunicativo y con ganas de hacer cosas? ¿Estás activo? Sí, hago mucho deporte. Perfecto. Muy bien. ¿Fumar, beber, jugar? Sí, bueno, me encanta el cine, la lectura, cosas interesantes. Muy bien. Pues yo creo que... Odio las tontitas. ¿Las qué, perdona? Las tontitas. ¿Las tontitas? Las tontitas. Las tontitas, la gente así tontita, las mujeres y los hombres tontitos no te hacen gracia, a mí tampoco. Lo digo en serio, sí. Sí, oye, hay gente, entiendo lo que quiere decir José María, gente que dice una cosa y hace otra o que aparentan cosas o que son ñoñas o ñoños, o sea, hay gente que... Sí, sí, ñoño, ñoño, la palabra es tontitas ñoñas. Vale, pues sí, sí. Entonces no eres romántico. Cuidado, cuidado, José María, pregunta trampa. Bastante. Ha salido divinamente, José María, de ahí. Ha sido un momento dramático, porque ellas contraponen ciertos adjetivos que parecen que son iguales y has caído de patas en él. Bueno. Y la última preguntita, ¿trabajas o ya estás jubilado? No, yo ya estoy jubilado, estoy jubilado. 65, es propio que estés jubilado. Sí, pero como ahora ya vamos a tener que estar hasta los 70. Hasta los 70, mínimo. Escúchame, me te dejo mi número de teléfono y hablamos más en privado. No te preocupes, José María, que le damos tu número a la señora y es ella quien se pone en contacto contigo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. A ti, hombre. Encantado de haber hablado contigo. Muchas gracias, José María. Un placer, suerte, José María, buenas tardes. Adiós, adiós. Adiós. Evidentemente, sentido del humor tiene. Sí, señor, di que sí, José María. Y público, no pasa nada por tener personalidad. Estamos creando una sociedad en la que no se puede decir nada porque las puñeteras redes sociales lo saben todo. Y ahí está la gente vomitando maldad de forma anónima, haciendo todo el daño posible porque no son responsables de nada. Y no se puede decir nada. Ya no se puede hablar de nada. Porque si expresas tu opinión, estás machacando a alguien, estás humillado. Y yo digo, por favor, esto es ridículo. Se lo digo yo como comunicador, que a mí la gente me llama y estoy comunicando muchas veces, ¿verdad? Se lo digo que es... Gracias. Siempre hay una parte del público que está hasta el chiste más tonto. Bueno, público, os lo merecéis, os merecéis que esté con nosotros Boni. ¡Gracias! 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 Queremos pedir disculpas por la poca elasticidad del protagonista del trío. Han tenido que agarrarle de los pies para que gire, porque no puede girar. Pero ¿qué va a girar con la edad que tiene el pobre ya? Bueno, muchas gracias, Boni. ¡Gracias! Muy bien, pues efectivamente estamos con este caballero. Espero que responde a ese nombre. Vale, no vayamos a no poder avanzar en toda la tarde. Bienvenido. Vienes de Los Palacios, Sevilla, 51 años, soltero y sin hijos. Quiere dejar bien claro que a pesar de lo que podamos escuchar a lo largo de nuestra conversación con él, no busca cuidadora. Vienes buscando compañera. Justamente. ¿Llevas solo? Llevo seis años. Seis años. ¿Ha perdido la ilusión? ¿Qué te pasa? ¿Qué te notas? ¿Cómo te sientes? Pues me siento solo. Porque mi hermana... Aburrido. Aburrido. Y estoy curando también a mi padre, que tiene 90 años. Y mi hermana sale con mi cuñado y me dice, bueno y 20, pero sale y yo que pinto con ellos o con cuatro parejas más, uno solo. Ya, que no te ves cómodo. Yo no me veo en esa... Algo que tienes mucho interés en dejar claro es que eres una persona con una discapacidad reconocida del 66%, atribuible a un parto tremendo porque no hubo cesárea público, los médicos entienden que tiene que salir de forma natural, pero este hombre llegó a pesar casi seis kilos en su nacimiento. Entonces hay un momento que hay que someter a esa criatura a tal esfuerzo que esto te hizo no percibir oxígeno durante un rato. Me sacaron con los fósiles. ¿Has intentado buscar pareja por tu cuenta? Sí. ¿Y has llamado al programa incluso? Sí. ¿Y qué ha pasado? Llamé y no me han llamado. ¿No te han contestado ninguna? No me han contestado. Bueno, en el pueblo, ¿a una o dos mujeres les ha dicho algo? Sí, le dije dos o tres cosas pero no... No ha habido respuesta. No había... ¿Internet? Internet no porque no confío en él. Te iba a hablar de un señor de Alicante que te iba a gustar mucho pero... Pero lo vamos a dejar ahí. Bueno, no fuma nada, me han dicho. No fumas, no bebes. Bueno, dice, hombre, un tinto de verano. Un musito de agua. Un poquito de agua, efectivamente. Le gusta mantenerse en forma a este hombre que es muy activo y le gustaría que la señora que llamase, ojalá, estuviese en edad de al menos dar un hijo a una familia que se podría formar, ¿no? Justamente. Bueno, hombre, tienes 51 años, ¿por qué no? Bueno, ¿y si llama, como alguna vez ocurre, las personas que temen llamar porque tengan una discapacidad por pequeña que seas y una señora interesada en ti que tiene una discapacidad que no se incapacita a su vez a los dos, sino puede llamar, tú estás dispuesta... Sí, yo no le... Bárate, yo no cerro la puerta a esa persona. Al revés. Cerrarlo. Bueno. No quiere cerrarle la puerta a nadie, lo único que busca es una buena mujer. Una buena mujer. Y que te quiera. Que te me quiera y te me haga feliz, como yo a ella. Nos ha dicho ya, nos ha anticipado que vive con su padre, acompaña a su padre que tiene 90 años, cuida de él. Así es. Tu hermana está muy cerca de ti también. Sí, ella vive arriba y nosotros vivimos abajo. No estamos juntos, pero no estamos revueltos. Exactamente. Junto, pero no revueltos. Ahí está Antonia, que es tu hermana Antonia. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Lo primero que has dicho cuando te hemos preguntado por tu hermano es un hombre buenísimo. Estupendo. En todos los aspectos. ¿Qué te preocupa de que venga aquí? Dime la verdad. Pues lo que me preocupa es que no lo valoren como persona y como él es. Porque es que él es un niño que es que desde chiquitito ha sido muy humilde. Todo está bien para él. ¿Cómo se maneja? Porque la gente puede pensar, pues a lo mejor es torpe, a lo mejor ya sabes tú que la mente va por delante de... Para nada. Él lo hace todo. Lo mismo me ayuda con mi padre, que él limpia la casa, es autosuficiente para todo. Todo. Él no se le nota lo que tiene y prácticamente nada. Nada. Solamente que él es esta persona que tiene... le falta esa decisión. A lo mejor para algo que él vaya a hacer, muy prudente. Pero bueno, eso le ocurre a muchísimas personas. Eso es lo que más yo le veo, pero luego después para todo. Ella ha dicho, hoy vengo a apoyar a mi hermano con la ilusión de que todo le salga bien. Gracias por estar con nosotros, Antonia. Este hombre nació en Esquivel, este hombre en Sevilla, el quinto de seis hermanos, es el único que queda soltero, todos tienen casas y familia. O sea, ¿a qué se dedicaban tus padres? ¿De qué habéis vivido? Del campo. Del campo. Este hombre en su momento recibió una parcela y cuando entregaban las parcelas, a veces público, no estaban terminadas las canalizaciones, los alcantarillados. ¿Y habéis vivido años? Casi dos años en el trabajo. ¿En qué condiciones? Sin agua y sin luz. ¿Iluminación por velas? Con vela o con canguros. ¿En algún momento esa discapacidad que tú nos comentas ha sido un obstáculo en tu vida, me refiero como niño, como adolescente? ¿Se han metido contigo, te han hecho la vida imposible? ¿Tú has estado amargado por algo? No, no, que va. Yo he estado... Has estado integrado, perfecto. He estado bien, me han entregado a los chavales en el colegio, yo he abogado con ellos, yo me he llevado bien, sin problema. Si se ha metido a runo conmigo, pues yo he hecho así, la he dado a la espalda, tú te quedas ahí, yo me voy para otro sitio y la he ignorado. Y ya está. Con 14 años deja la escuela. Ni te gustaba el colegio, ni había clases de apoyo, ni podían dedicarte el tiempo. Tú te has aburrido mucho en el colegio. Sí, porque estaba allí, yo llegaba y no me ponía cualquier tontería la profesora y no me echaba cuenta. Me pasaba los cursos y los cursos y no... como si fuera allí una estatuas. ¿Te fuiste viendo que los estudios no te iban a llevar a ningún sitio? No me iba a llegar a un sitio. ¿Te fuiste a trabajar con tu padre? Sí, me fui a arruinar a mi padre a la placera. Campo, dice él, puro y duro. ¿Y otras veces, si tu madre, por ejemplo, requería ayuda para cuestiones concretas de la casa? Mi padre me dejaba allí para que yo le eche una mano a mi madre. Si había que pintar, si había que... Si había que pintar, o había que limpiar, o había que hacer un mandado, yo iba. Con el tiempo os mudáis a los palacios, dice él, me cuesta al principio pasar de una... De un pueblo, de un poblado, a los palacios. Porque yo ya allí me hice al sitio y ya pues entonces me salió este trabajo en los palacios. ¿Te apuntaste a una escuela, te apuntaste a una asociación de discapacitados? Justamente. Hacían actividades en las cuales muchas veces eras tú el monitor. Sí, hice unos cuadros muy bonitos, los niños ya estaban allí. Para los demás usuarios. Vamos a ver, hay un primer contacto con la mujer que es en esta época de tu vida, que no lo propicias tú, es ella la que tú crees que inicia el acercamiento. Una mujer muy guapa, mayor que tú. Sí, viuda. ¿Viuda? Sí. ¿Tenía una hija? Sí. Y un buen día la asociación organizaba normalmente cena... Una cena de Navidad. Sí. Íbamos ahí y a medio de la tarde estamos tomando café y me dice esta señora que si quería que se viniera con nosotros, con mi mana, con mi cuñado y con mi padre, a la cena. Y yo le dije que no me importara, que se podía venir, que a mí no me molesta. Y se vino. Total, de ahí pues ya empecemos a tener mis tales, íbamos a tomar una copa, pero... ¿En tu familia cayó muy bien? Sí, a mi familia he caído muy bien. Bueno, cada vez estabas más cerca de ella, pasabas más tiempo con ella. Más tiempo con ella, pero a la hora de salir por la estrada tomando una copa, esta señora no quería salir de los palacios. No quería... Salir en los palacios. O sea, en el lugar donde iríais no quería que os vieran juntos. No, justamente juntos. Bueno, si salían los dos, tenía que ser fuera... Afuera de los palacios. De los palacios. Bueno, tú cuando le preguntabas por qué tenemos que salir siempre del pueblo. Porque ella me decía que ella le daba vergüenza de salir de los palacios por la gente, por lo que hablara la gente. Pero, ¿hablaban de qué, por ejemplo? Porque como ella estaba bestia de luto de su marido... Que en la muerte estaba reciente. Que si la gente iba a hablar. Sí, iba a hablar. Esto de la vergüenza tiene su razón de ser, entiendes tú, al principio, cuando os empecéis a conocer. La respetéis. Pero tenéis una relación que... Pones tú un ejemplo para que la gente se sitúe. Vosotros dos os habéis puesto de acuerdo para iros fuera de los palacios de camping. Sí. ¿Y cuando habéis llegado al camping...? Lo fuimos un fin de semana. Ella en su camping y yo en el mío. Tú en una tienda de campaña y ella en la suya. Sí, así estuvimos. Por... ¿Así se va de camping cuando se va de camping una pareja? ¿Y vosotros qué sabéis y os respetáis tanto todas? Es que tiene igual la gente... Hombre, público lo normal es una tienda de campaña y los dos, ¿no? Pero ir a un camping para montar la tienda de ella ahí y tú aquí, esto... Aunque no ocurra nada, pero, hombre, en la misma tienda, ¿no? Pues no, esta mujer mantenía mucho, según cuentas tú, las apariencias. Sí, las apariencias, sí. Bueno. Como esta señora era viuda, como tenía una hija, como tenía este miedo a que la pudieran relacionar con este hombre teniendo a su marido recientemente fallecido, él respetó toda esta situación. Pero cada vez esta mujer, la notas tú, más rara... Sí, más cambiada. Iba, iba. Cada día iba más cambiada y al tiempo se quitó el luto. Ya el luto ya no lo tenía. Vale, eso es razonable. Te dice que no es que tenga vergüenza de que te vean contigo por ser tú, sino que no quieren que la vean con un hombre. Sí, no, justamente. Llevabais un año juntos y una amiga te dice... Que estaba con otro señor. Un día en concreto te dice que sepas que está con este señor. Con este señor. Y da la casualidad... En tal sitio. Exactamente, en tal sitio. Da la casualidad que ahí ya te había dicho a ti que estaba... Que estaba con el hermano. De viaje. De cuñada, de viaje. Bueno, ella empieza a no querer coincidir contigo. Conmigo. No dame la cara, nada más que ella habla conmigo por teléfono. Y yo como trabajaba en la zona sur, ahí en el Ocalácio, no sé si usted... Sí, sí. La ha escuchado. Pues estaba una mañana allí y ella salió, venía por la calle aquella. Ya no le quedó más remedio que hablar contigo. Me vio y ella se paró. Y me dijo, Bonnie, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué me pasa? ¿Tú sabrás qué me pasa, señorita? ¿Tú sabrás? Bueno. Dice, yo no te he hecho nada. Digo, que tú no me has hecho nada. El caso es que al poco tiempo dices que tú mismo lo pudiste comprobar con tus ojos. ¿Qué es lo que viste? Porque mi amiga me lo dijo. Me dijo, Bonnie, esto es lo que hay. Yo le he dicho que te diga la verdad. Pero ella... No te lo dijo. No te lo dice. No te lo va a decir. Hasta que un buen día la viste con otro hombre. ¿Ya no le daba vergüenza que la viera? No, 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 yo no lo vi e insistaba o no, sino me lo dijo esta amiga. Vale. Durante un tiempo este hombre dice, quedé tocado, quedé afectado. Yo había puesto mucho de mi parte para que esto funcionara, por tanto me quedé, dice, sin ganas de nada. Sin ganas de nada. Sin ilusión. Porque yo las quería con todo mi corazón. Porque era muy guapa, tenía un ojo precioso. Y me lleno mucho. Este hombre dice que tenía 30 años, hay que añadir a su situación sentimental, que su madre fallece repentinamente. Este hombre dice que, criado siempre, un hombre, ya se puede imaginar, un poco más madrero por encima de la media. Se ha criado, dice, lo reconoce bajo las faldas de su madre, empezó a quedarse cuidando de ella. Y cuenta que, tras un diagnóstico que no se esperaban tuviera un resultado tan terrible, duró su madre un mes falleciendo en su propio domicilio. Hace ocho años conoció a su segunda pareja. En un curso al que te apuntaste, ¿de qué era el curso? El curso era de Jardines y Paltres. ¿Era ella mayor o menor que tú? Mayor, un poquito mayor. ¿Tenía hijos? Dos, tres, tenía. Es ella la que lleva la iniciativa, dices tú, la que te tira los cejos. Y cuenta este hombre, esta mujer se vestía que no correspondía a su edad. Y esto me ha dado que pensar. Porque, mira, ¿verdad público que todos conocemos algún hombre o mujer que se viste de manera que no corresponde a su edad? Bien. Pero la gente es más tolerante con una persona que se viste, que parece mayor, si intenta vestirse que parezca más joven, ¿verdad? Sobre todo la señora. ¿Quién se creerá? Se creerá que tiene 30 años. La lagartona, porque esto lo dicen ellas. Ahora, si se viste como mayor, no se saca partido purí. Parece una señora mayor. ¿No ves que esas chaquetas que lleva, esos moños recogidos? Purí, hija. Ponte un poco de color. Pero si lleva una minifalda o escote, mírala. Pero no se da cuenta la edad que tiene. Y entonces ya hacéis así. Ponéis el cuello así y hacéis así. Que eso date por muerta, purí. Te han despellejado fijo. Pero es verdad. Esta señora, dice él, iba vestida provocativa, era una mujer atractiva, que además era la que llevaba la iniciativa contigo. Era la que te tiraba los tejos a ti. Eso, tirarme los tejos. Tuvimos un viaje de un fin de semana también. ¿Estabas tan enamorada como de la anterior? No. No, no te llenaba como la anterior. No me llenaba, no. Bueno, a ti te decía cosas que luego no te demostraba. Tú has visto ahí que había... A mí me dice que me escribía mucho, que estaba loca por mí. ¿Pero luego? Y ya mi hermana, esta que está aquí en el público y otra que no ha venido, que se llama Carmen, me lo dijo también, que no le gustaba. Que no le gustaba porque ella creía que no era una mujer. No era una mujer. El caso es que empieza tu padre a manifestar síntomas de una enfermedad que en un principio creísteis que era muy grave. Sí. Te creíamos que era como lo que tenía mi madre. Ya. En la bicicula. Entonces, cuando los médicos lo vieron, lo dijo, pero después cuando lo operaron... Lo rectificaron. O sea, lo rectificaron que era una piedra que se estaba haciendo en la bicicula. Vale. Pero tú dices que la actitud, y no hace falta que entremos en detalles, cuando ella pensaba que estaba mal o actuaba de una manera y cuando pensaba que estaba bueno, actuaba de otra. Ya cambió el tema. Bueno, tras un año de relación, ya no se muestra agradable contigo y en un momento determinado, en una charla absolutamente informal en un bar, ella le dice, tú no eres mi hombre o no eres el hombre. Que tu amiga le había echado la carta y que tu hombre venía desde el camino. Bueno, se tomó su copa, dice él, terminó... No sé si pinchó el coche o no. Y hasta hoy. La vida, dice, me ha enseñado a intentar tener otro tipo de actitud para buscar compañera. Está un poco a la defensiva, cree que tal vez alguien llame con la intención de engañarle. No pienses mal de todo el mundo, y yo digo siempre lo mismo. La persona que llegue nueva a tu vida no tiene por qué ser la que responda de las cicatrices tuyas. Lo que haya pasado antes, el que viene nuevo no tiene por qué pagar y cargar con las culpas. ¿Viene sabiendo lo que busca, que es algo tan sencillo como una mujer de qué edad? Pues más o menos, la edad que yo tengo es 51, 52. O de 40, 42, 45. Ojalá que fuera de cerca de los palacios, de Sevilla. De Sevilla más o menos. De aquella parte de Sevilla que pega a Cádiz. Él tiene su moto, recorre el pueblo, va para arriba y para abajo. Y si hay que desplazarse más lejos, ya va a necesitar la colaboración. De mi hermana y de mi cuñado. Yo me llevaría para conocerla. ¿Tú fumas? Hemos dicho que no. No. ¿Y te gustaría que esa mujer... Que esa mujer no fumara. A ser posible que no fumara. Bebel ya lo ha dicho, pues su vino. Una persona buena es lo que él está buscando para convivir. ¿Qué os ha pasado ahora? ¿Otra vez os habéis asustado? Bueno, a ver, que la llamada ha caído a punto de irnos a publicidad. A la vuelta contestamos. Un poquito de paciencia. Ahora tenemos. Bueno, son unos minutos, pasan de las seis. Les recuerdo que tenemos una llamada en espera. A ver si la podemos recuperar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues te voy a pedir que tengas un poquito de paciencia. Ganamos tiempo recuperando esa llamada durante los minutos de La Actualidad. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos hoy el tiempo de La Actualidad, haciéndonos eco de una noticia que nos ha dejado a todos sorprendidos, pero también ha dejado a una familia de Sevilla completamente desolada. Seguro recordarán a Maloma, la joven saharaui, con nacionalidad española, que según sus padres adoptivos se encontraba retenida en los campos del Sahara. Pues bien, esta chica, al parecer, se casa este mismo fin de semana. Según su padre adoptivo, los padres biológicos de Maloma podrían haber concertado este matrimonio de conveniencia para supuestamente salvar su reputación. Nosotros hemos podido hablar con el padre de Maloma, con Pepe Reyes, nada más conocer la noticia. Has estado con él. ¿Y cuál ha sido su reacción? Pues sí, hoy, un día más, como solemos hacer cada vez que hay novedades en este caso, hemos vuelto a hablar con la familia de Maloma. Lógicamente, ellos están consternados. Nos hablaban del dolor, de la impotencia que sienten ante esta nueva noticia, ante este jarro de agua fría que ha llegado después de que la familia biológica les asegurara que iba a volver Maloma en el mes de diciembre. Esto no solo ha sido así, sino que, como vemos, la situación se ha complicado bastante. Pepe nos explicaba cómo han recibido la noticia de la boda. Vamos a verlo. Vi a Facebook un señor que dice primo de Maloma, lo colgó, lo leí, automáticamente se lo pasé al gobierno, pero después amigos míos que han estado allí han hablado con Maloma y han salido de la voz de Maloma, ha dicho que sí, que se casa el sábado. Esto, la boda, es por el honor, por el honor de su hermano biológico. Ya al casarla, pues ya recupera el honor. Claro, yo, pues, ella pasa de ser el dueño del hermano, pues pasa de que su marido es el dueño, simplemente. Desgraciadamente, la mujer es allí un objeto y eso es lo que es, un dueño pasar a otro. Javier, esta familia está convencida de que van a obligar a Maloma a casarse y si ese matrimonio llegase a producirse, se trataría de una violación de los derechos humanos. Sí, eso es lo que dice el padre aquí en nuestro programa, lo ha referenciado y ha hecho incluso alusión a la Carta de los Derechos Humanos, a una violación fundamental. Y es que si Maloma está actuando de forma coaccionada, dice el padre que estaría bajo un delito, incluso las personas que pudieran asistir a esta ceremonia. Nosotros hemos hecho una consulta también jurídica y hay que recordar que, aunque esta boda, que parece que se va a celebrar mañana en estos campamentos saharauí, como afecta a una ciudadana andaluza, una ciudadana de España, estaría siempre acogida a la tutela y a los derechos de nuestro país. Y si, evidentemente, el padre está en lo cierto de que ella tiene que contraer la boda, o contraer matrimonio, y va a estar con una persona en contra de su voluntad, evidentemente eso estaría más cerca de lo que se considera una acción de coacción y, por lo tanto, un delito. Nosotros hemos escuchado a Pepe, al padre de Maloma Reyes, pero hace unos días ellos recibían un vídeo en el que Maloma pedía quedarse en el Sáhara y que la dejasen en paz, ¿no es así? Sí, bueno, como todos ustedes saben, han ido llegando progresivamente a algunos vídeos, se han comentado, este en concreto, que llegaba hace unas semanas, ha sido muy comentado porque el tono de Maloma parecía ser bastante contundente. En ese vídeo ella afirmaba que no quería volver, que estaba allí por su propia voluntad y que en el momento en el que quisiera regresar a España lo haría con absoluta libertad. Pues bien, Pepe nos ha contado esta mañana que ha podido hablar con ella por teléfono y que en un despiste de la familia ella le ha confesado que estaba fingiendo. Afortunadamente hemos podido hablar con ella por teléfono y no es lo que nos dice. Dentro de que está todo el día vigilada, cuando llamamos por teléfono, pues hay momentos que a lo mejor hay un momento de las personas que siempre hay cuatro o cinco, pues a lo mejor están charlando más. Y ella, pues ella se ve libre y ya nos ha dicho varias veces, que muchas veces, que lo que quiere es volver, lo que quiere y desea es volver. Es más, del vídeo, ese comentó que hizo el papel de su vida. O sea, ella es una buena actriz y ese fue el papel de su vida. Ella lo ha dicho, además, vamos, que tengo a varias personas que han escuchado eso, igual que yo. Vamos, que tengo testigos. La familia de Maloma ha recurrido a todos los medios posibles para intentar recuperar las reyes, pero recurrir a las autoridades es el único recurso que les queda para poder traer a Maloma de vuelta a España. Ellos se agarran a la posibilidad de que el gobierno pueda mediar de alguna manera como un clavo ardiendo. De hecho, su primera reacción cuando conocen la noticia de esta boda es rápidamente llamar al gobierno para informarles de que esto va a ocurrir. Sobre todo, insisten en que lo más importante para ellos es que el gobierno, de alguna manera, medie para que Maloma pueda venir a España y sea aquí, en suelo español, donde ella declare con libertad lo que realmente quiere hacer. Dice que, bueno, que se han quedado un poco de piedra, no se esperaban esto, porque ya es verdad que rumores, ha habido varios, pero ya el gobierno, vamos, ya me ha confirmado de que la boda es correcta, que la boda es correcta. ¿Qué le pido al gobierno? Bueno, pues, como he pedido ahora cuando hizo el año, que se han trabajado de una forma, que tienen que cambiar chi, porque no pueden trabajar de esta forma. O sea, está claro de que no han conseguido el objetivo, que es Maloma, venga y declare. No lo han conseguido. Me he enterado hace un momento de que el ministro va el jueves a Argelia y entonces le exijo al ministro que hable con las autoridades argelinas porque el que tiene la patata caliente es Argelia. Aquello, aunque sea territorio autónomo saharaui, aquello sigue siendo Argelia. Y Argelia es el que tiene secuestrada a Maloma y 49 más, que no es Maloma sola. Javier, tú has podido hablar con el Ministerio de Asuntos Exteriores Español. ¿Qué dicen? ¿Qué pueden hacer por esta familia? Bien, en primer lugar, lo que plantean es tener la información si al final se produce la boda mañana, que parece que es todo lo correcto. Siempre se insiste por parte de la Oficina Diplomática que se mantienen contactos con la familia, pero también es verdad, y lo hemos comprobado, que últimamente estos contactos se han distanciado más en el tiempo. Esa visita que anunciaba Pepe, el padre de Maloma, puede ser fundamental. La presencia del titular de Exteriores en los próximos días, la semana que viene en Argel, puede cambiar un poco el rumbo de todo lo que ha sido este asunto, aunque también corre en su contra, evidentemente, si contrae matrimonio mañana, que estaríamos ante una nueva situación. Hay una tercera persona, que sería el marido, además de la familia, y por supuesto las leyes que imperan en este tipo de procedimientos, que como bien ha dicho Pepe, serían las de Argelia, están en territorio argelino, pero como hemos dicho también antes, siempre hay que recordar que Maloma es una ciudadana andaluza, una ciudadana española, y tiene que ampararle las leyes de nuestro país, allá donde se encuentre, y sobre todo, haga lo que haga. Pues esto es lo que contaba Pepe, el padre de Maloma, a nuestra compañera Reyes, pero sepan que justo cuando acabe el programa de la tarde, los compañeros de Andalucía directo arrancarán el programa con una extensa entrevista a Pepe, en la que contará todos los detalles del caso, no deben perdérselo. Tenemos que cambiar ahora de asunto y nos marchamos directamente hasta Cádiz. Allí, como sabrán, se están celebrando una de las fiestas en la que la libertad de expresión es la principal protagonista. Pues bien, allí un joven denuncia haber sufrido una agresión homofobia. Él pertenece al conocido coro de estudiantes, perdón, que este año se ha disfrazado de drag queens. Y este chico asegura, denuncia, que justo cuando iba a su casa, una persona le increpó, le insultó y llegó a agredirle. Pero nos lo va a contar él, porque lo tenemos al otro lado del teléfono, él se llama José Carlos. Muy buenas tardes, José Carlos. Hola, buenas tardes. Decíamos que acababa de terminar una de sus actuaciones, se dirigía hasta su domicilio. ¿Y qué fue lo que ocurrió exactamente? Sí, yo dejaba a mi dovia en casa y de vuelta hacia la mía, llegando casi justo a mi casa, un individuo se me cruzó, llamándome maricón de mierda y dándome un puñetazo. Y José Carlos, usted sufrió esta agresión que ha denunciado. Queremos saber en primer lugar cómo se encuentra, cómo le ha afectado todo esto y, sobre todo, ¿qué llamamiento quiere hacer usted después de esta agresión y todo lo ocurrido? Bien, yo me encuentro bien. Por suerte no ha sido tan grave lo que es. Lo que sí me da pena es que si yo tengo que aguantar esto con un tipo que llevo durante unas semanas, que ni siquiera es mi condición sexual, que no aguantarán esas personas, que por desgracia tengan que aguantar a estos individuos toda su vida. Pues José Carlos, nosotros desde aquí esperemos que se recupere lo más pronto posible y desde aquí, desde el programa, queremos lamentar que sigan produciéndose en pleno siglo XXI este tipo de agresiones que atentan con personas como es el caso de José Carlos y que empañan una fiesta en la que, como decíamos, la libertad de expresión es la principal protagonista. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Tenemos que despedir la sección de actualidad y ahora sí le damos paso a Eva para ver qué ocurre con esa llamada. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias, compañeros. Recuerden que antes estábamos intentando comunicar con esa señora interesada en nuestro invitado y no había sido posible. Se había cortado la llamada y no había forma de que nuestro invitado hable con esta mujer. Pero ya me dicen, atención público, que esa llamada está preparada. Llamada para Bonnie. Oye, he dicho tu nombre y no ha pasado nada. ¡Ah, ya decía yo! Digo, qué raro. Eso sí. Mira al público, mira al público. ¡Me encanta! A ver, cuando yo me siento en el sitio de Juan, tengo que hacer el papel de Juan, sino yo es que me daría a las 10 de la noche y estaríamos bailando. No, yo con bigote no, yo con bigote no. Bueno, y este señor, que no voy a volver a decir su nombre de momento, está impaciente, imagino que ya querrás hablar con la señora. Ya las quiero, las que ella conoce ya. Ya la quiere conocer. Pues venga, vamos a recibir a esa señora. A ver, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con María Ángeles. María Ángeles, muchísimas gracias por llamar. Te dejo hablando con él. Hola, Bonnie. Hola, María Ángeles. Uy, que ha dicho Bonnie, que ha dicho Bonnie. ¿Cómo está? Mira, que te he llamado porque me ha gustado mucho. Muchas gracias. Eres un guapo, ¿eh? Gracias. Y yo sin verte también serás muy guapa. Claro, claro que soy guapa, sí. Simpática de momento es. Tengo 52 años. ¿52? Sí, pero no lo parento, ¿eh? Parento más joven. Ajá. Está, ¿está, está o civil? Sortera. Ajá. Bien. Mira cómo al cará del río aplaude, oye. Sin hijo. ¿Tiene? ¿Tiene hijo? No, no tengo hijo. No tiene hijo. Muy bien. No sabemos de dónde te llamas. Ay, ¿de dónde llamas? De Sevilla. Ah, pues mírate bien. Tú querías una mujer para convivir, que no fumaras. Yo quiero una mujer para convivir. Y yo también, yo también quiero un hombre para convivir. Que me acompaña a los viajes, en fin. Claro, que acompañar a los viajes y salir, entrar. Sí, entrar y, claro, que no te quiero para que me limpien, sino para que vivís, hacer felices los dos, que tú me quieras y yo a ti. Claro que sí. Cuando lo conozcamos. Hombre, claro que sí. ¿Te gusta la playa? Sí. ¿Te gusta la playa? De gura. Querías que no fumara, que esa mujer no fumara. No sabemos si María Ángeles fuma. No, yo no fumo. Entonces yo tampoco. Yo aún ni de chico, me ha llamado la atención. Bueno, María Ángeles, no sabemos si sufres alguna discapacidad, al igual que nuestro invitado. Sí, ¿también tienes alguna discapacidad? Sí, igual que tengo un 66. Madre mía, o sea que tenéis la misma discapacidad, el mismo tanto por ciento, que me imagino que tampoco te afecta para llevar una vida absolutamente normal. Y si sí, pues bueno, ya es una cosa que vosotros tendréis que decidir. Sí, no, yo... Te mueve para todos los... ¿Eres ágil para ir a los sitios? Claro que sí, soy ágil y yo hago toda mi vida normal como otra persona cualquiera. Perfecto. ¿Te gusta andar? Sí, sí que me gusta andar. Entonces estamos los dos iguales. Bueno, pues ya si te parece, si te parece, María Ángeles, dejamos la llamada aquí porque ya el resto de preguntas serán algo más íntimas, me imagino, ya para poder conoceros a fondo, pero será en la intimidad. Nosotros le damos tu teléfono, te damos las gracias por llamar esta tarde y por interesarte en este hombre. Sí, dale las gracias, por supuesto. Gracias, María Ángeles. María Ángeles, por llamarme. Te lo agradezco mucho. Gracias, un beso y suerte, María Ángeles. Hasta aquí nuestro tiempo. Tengo que agradecerles también a los invitados que han venido esta tarde, a Maírte Miguel, muchísima suerte. Gracias, Alcalá del Río, por venir con nosotros esta tarde. Y, por supuesto, a Bonnie por acompañarnos esta tarde. Y así hablamos con los compañeros de Andalucía Directo que esperan su tiempo. Paz, Santana, cuando quiera. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Encontráis alegría, qué barbaridad. Mucha alegría, buen fin de semana. Gracias. Tomamos el testigo y ya con la actualidad en Andalucía. Enseguida estamos en directo con los padres adoptivos de Maloma para ver cómo han reaccionado a su posible casamiento en territorio saharaui después de que esta chica fuera retenida allí. Y también es noticia del tiempo. Ya ha caído una gran granizada en Antequera, en Jerez, en Algeciras o en la sierra de Cádiz. Pero se esperan lluvias en toda Andalucía. Así están las cosas. Bueno, vamos a tener un viernes y un sábado lluvioso en Andalucía en general. Es decir, va a haber un par de frentes. Uno pasará el viernes. Hoy vamos que cruzará de oeste a este como normal. Incluso tenemos aviso de nevada en la parte sobre todo oriental de Andalucía. Es la previsión meteorológica del fin de semana, pero en Málaga se echan a temblar cuando ven el cielo nublado. Hoy volvemos a la zona donde las lluvias fueron especialmente cruentas hace dos semanas. Aún no han recuperado la normalidad y podría llover sobremojado. Y para lluvia, esta. Imágenes que nos mandan los propios espectadores en ventas del Carrizal en Jaén. Ha caído este chaparrón acompañado de viento hace unos minutos y también ha llovido, como decíamos, con fuerza en otros puntos de Andalucía. En tan solo unos minutos les contamos cómo está el tiempo y toda la actualidad de Andalucía aquí, en este programa de Andalucía. Premios Fermín Salvochea de la ONCE